¡Ey! ¡Está todo mal! ¡Ahora! ¡Buenas noches! Bienvenidos a Estudio Crítico de Estas Memorias de Arella y hoy responderemos a la pregunta ancestral que todos los directores nos hemos hecho un millón de veces ¿Los aventureros son demasiado frágiles? Cuarto personaje ya voy Esta noche, ya sabéis que vamos a ver cómo les va a estas pobres personas en la liada que protagonizaron la semana pasada ¿Por qué tu micro suena cada rato? Sí, a ti sí te está escuchando probablemente el ventilador, ¿verdad? Ok, a mí No, a Cristina No hay mucho que contar hoy Mañana tenemos Recios Hoy Memorias de Arella Esta semana nos estamos consiguiendo por fin poner el día del backlog de YouTube Tenemos ya subido a YouTube un capítulo de Strad y uno de Dragon Heist para estrenar las dos series prontito ¿Y algo más, chicos? ¿Qué queréis contar? ¿Qué queréis contar a esta gente? Yo hoy no os voy a decir que os pongáis mascarilla O sea, sí os lo voy a decir, poneos mascarilla Pero también tengo que decir que estoy hasta las narices de que se nos echa la culpa a A los pobres Exacto Hasta las narices Esta es Que me han contado a mí ya Es el programa que Cris utiliza Sí Para contar sus mierdas de la pandemia O sea, para eso sirve el programa Sí Nah, si eres empresario Haz el favor de comportarte con ¡Ey, Aito! ¡Qué guay! Se te ve súper bien No, enseguida se ha cortado, pero tranquilo Mira qué color Mira qué color Y se te ve No, pero se te ve súper bien Ahora se va a ver todos los poros de lápiz No voy a por mis parámetros Es que... Cuidaos Cuidado a los dedos Los tengo rojos Los tengo azules Los tengo negros Aitor tiene webcam nueva Hay cascos nuevos y micrófonos nuevos Y podéis daros a vosotros mismos en la espalda Porque... Transporta muy bien Eh... Porque todo eso es gracias a que os seguís suscribiendo Y seguís... Eh... Diciendo que molamos Y seguís viéndonos aquí Voy a subir un poquito a Aitor Que me dicen que te suba un poco No es tan bajito Oye, espera Aúpalo, aúpalo No, no, te tengo que estar bien Está bien Está bien Pero es que esto tiene volumen también Dios ¿Cuál es eso? A ver, se me oye Se me oye Se te oye bien Ah, no, te oigo aquí Sí, vale Sí Pum, pum Perfecto Taga, taga Tego, taga Eso El siglo XXI ¿Es esto del siglo XXI? Qué mierda Has cogido un mal año para venir Sí Bueno Eh... En fin Eso Eh... Se me oye más bajito que a mí Sí, pero es porque yo Debería bajarme el micro un poco más De vez en cuando Siempre me lo tengo demasiado alto A ver ahora El caso es ese Seguimos intentando mejorar cositas Eh... Con vuestras suscripciones Y muchas gracias por seguir dándonoslas Recordad que si sois clientes de Prime Tenéis una gratuita al mes Y... Seguid que necesito una mano Muchas gracias Tenemos que comprarle una mano a Aitor Y para eso hace falta pasta, ¿vale? ¿Qué? Eso molería un montón, en verdad En verdad, sí Una mano va para otro Vale, ya estamos llegando al punto de la mendicidad esta Ya estamos Eh, ¿si funciona? ¿Si funciona? Oye, ma... Me ha salido una cámara HD de esto ¿Yo qué cojones, eh? Ya pido Ya esto Embalao Me cago en... ¿Qué queréis vosotros? Frotad, frotad ¿Qué sale? Resumen La vacación es en agosto Resumen Eh... Nuestro grupo Los Garrapiñados Al parecer Eh... Se... Fueron a Matar una dragona En Horncliff Eso les ha ido regular Y una vez hecho eso Se fueron a Intentar salvar un fuerte Conquistar un fuerte Y eso también les ha sido regular Eh... Se han intentado Han... Han separado el grupo Que es una idea muy buena siempre Y se han... Eh... Han hecho dos grupos Uno está intentando Colarse por el muro exterior De esta fortaleza Y se han topado con dos guardias Quizá ligeramente más fuertes De lo que esperaban Y el grupo Que está intentando Colarse por los sótanos Del... Del fuerte Se ha encontrado Con un pequeño ejército En un pasillo Al final de la sesión anterior Eh... Ya tiramos iniciativa Así que os informo De que lo que vamos a hacer Va a ser Eh... El combate Simultáneo Vale, he decidido Que estas dos cosas Están ocurriendo a la vez Uy, pues... He reunido He reunido Todas las iniciativas Wow Y... Vamos a hacer Un solo combate Cambiando de escena ¿De acuerdo? Lo llevaría La iniciativa Vengadores No, no Pero es como en las pelis ¿Sabes? Cuando están mezclando Dos escenas Que pasan a la vez Claro Y el montaje O lo clavas O queda un gurruño Que no se entiende Pues seguro que lo claváis Pues seguro que lo claváis ¿Vale? ¿Es esto un único plano secuencia De una partida? No, Mario No es un plano secuencia No, es lo único Madreta Tienes menos idea de cine Que de violines No, no, no Se te ve muy bien Relax En el cine distingo Al menos dos cosas Relax Relax Es el propio violín En sí Se me sigue oyendo mal Y lo digo Porque el ventilador Está apagado No, estoy bien No se oía mal Tampoco con el ventilador No, no, no Parecía que se oía Pero si te lo quieres poner Póntelo, eh No lo estaba molestando No, yo estoy bien Vale, perfecto No es posible Pero vale Hace un calor tremendo Y mi mujer sigue Tapándose Esto es terrible Luego el juego Es débil Chicos Estamos en combate Vale un momento Stop Que tengo que Abrir Rol 20 Billion Gudané Vilo Como se diga Yo tengo una Yo tengo una pregunta Sí Yo no tengo un ataque Sorpresa Como todo el mundo Porque yo mato ya de atacar Después de la apuñalada de dos Vamos a decir que si Tienes una acción Tienes una ronda sorpresa La ronda relámpago de Marco Solo por ver la cara de emoción Ya no se oye la música Que bien No, porque no No está respondiendo nada Por aquí Vamos a intentarlo Ya se vuelve bien Tengo otra pregunta Sí ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama El jefe de los goliaths Que al invallo castillo De la barriga o grande? Taugan Vale, gracias Y Por aquí Marco 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 Vale ¿Todos listos? No Vale, pues mientras tú te preparas Marco Tienes una ronda sorpresa Y luego Es tu turno Vale Doble marco ¿Deberíamos ver el mapa en ron 20? Sí Sí A ver un poco Si lo ves todo negro Si lo ves todo negro Quita zoom Hasta que veas dónde está el escenario Vale, porque es un mapa muy grande Y estáis en un sitio concreto Y solo veis ese sitio Ah, vale, ya lo veo Correcto Vale, esto es lo Ok Mírame a mí Ahí, a punto de morir Qué majo Sí Esto es lo que voy a hacer En mi ronda sorpresa Más mi turno Voy a empezar Perdón Es que me acabo de pillar el dedo muchísimo Entre el respaldo El reposabrazo de la silla y la mesa ¿Verdad? Eso es horrible Vamos a morir todos Vamos a morir todos Esto va a ser horroroso ¡Oh! ¡Ánimo! Estoy bien Estoy bien Marco Ya Ya me he descolocado completamente Perdón Vale Esto es lo que voy a hacer Es mi ronda sorpresa Más mi turno Voy a ir corriendo Gritando en gigante Por Taugan Por Zógrafa Voy a saltar encima de Dot Voy a empezar a apuñalarlo Y voy a empezar a salir sangre por todas partes Y lo voy a dejar tumbado en el suelo Me voy a girar Y le voy a preguntar al guardia También en gigante Si es imbécil Y si está bien Y ahora lo que voy a hacer Y ahora ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Vale? Yo tengo mi... En la sesión anterior Lo último que saqué fue mi espada Así que voy corriendo con la espada Pero en vez de atacarle a Don de verdad Voy a saltar encima de él Le voy a decir Por tu padre Don ha sido muerto Y voy a empezar a lanzarle Le voy a lanzar Ingitación ¿Vale? Para mancharle la ropa de sangre Y la mía también Y eso Vale ¿Y de quién es la sangre? Vale Primero muévete Muévete hacia Don por favor No sé si llego Si no llegas No vas a poder hacerlo Si llego No se dime ¿Cuántas casillas puedo moverme? Tu movimiento es... Es lo único que no controlo Como Mako Walking speed 25 feet Vale Están 5 casillas 5 casillas En diagonal también puedes Sí, cuesta 5 Se queda justo al lado mío 1 2 3 4 Y 5 Vale ¿Sirve para atacarle Y para saltarle encima? Correcto Pues Entonces Hago lo que he dicho Que iba a hacer Vale Varias cosas Primero Haz una tirada de engaño En desventaja Hostia, Diego Tenemos la misma camisa hoy No es verdad Vale Vale, vale Tenemos un problema Es un 18 Pero como se nos ventaja Es un 6 Más 11 Más 11 17 El que tienes Más cerca Da señales claras De estarse lo creyendo Tira para atrás Desembaina De todas formas El que tiene la puñalada De Dorn Parece retroceder un poco Extrañado El otro Desembaina Y se queda en guardia Delante de la puerta Les doy mi espada Por el pomo Les digo ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis quién soy o qué? Todo en gigante Claro Necesitas que te cure Estamos Nos están invadiendo Han destruido las catapultas ¿Qué hacéis? ¿Estáis equiparados? Vale No va a estar contento Ese es mi turno Vale Mientras tanto abajo Necesito tiempo para pensar No, no, no He hecho tiradas de perspicacia Y de percepción Vale Sí, sí Os informo de que uno de ellos Ha escuchado a Mako Decirle a Dorn Que se hagan muertos Mientras tanto abajo Este señor de aquí Vale ¿Qué señor? El de rojo Y las quemaduras Sí Toasty Toasty ¿Queréis el micro? Perdón Toasty va a preparar Una acción Oh no La está preparando Se puede Tengo que esperar A mi turno Para Intentar Parar un combate Dialogando Sí Vale Ok Veis que este señor Que todavía está ardiendo Entero Ya tiene un palmo De llamas Por encima de su cuerpo Empieza a girar las manos Y en el espacio intermedio Una pequeña bola de fuego Incandescente Roja Brillante Empieza a formarse Y se queda preparado Rae Es su turno La acción de Rae Es Hacer desaparecer El lagarto Con Con Una flor en forma de escudo Lo ha dicho él Está bien Está guay porque no lo has dicho tú Yo no he dicho absolutamente nada De nada Pero eso es incorrecto De todas formas Ha sido el aire Yo no estoy Es que tiene un micro tan bueno ahora Que se y todo Claro Y como bonus acción ¿Puedo como bonus acción Tener mucho miedo? Creo que sí Que es una acción bonus Eso Vale vale Pues entonces tengo mucho miedo Mientras hago desaparecer la torta Te lo miro exactamente Sí, es acción bonus Sí, perfecto Perfecto Pues bonus acción Acobardarme Y ya está Mi turno Vale Este señor de aquí Va a moverse un poco Para tener algo de De ángulo Va a sacar una lanza Y va Las runas en su cuerpo Empiezan a brillar Con un Efecto que ya conocéis Ok Hablando de conocer ¿Me suena alguno? No Tengo que esperar Mi turno ¿Verdad? Sí Sharia Adelante Vale Me voy a poner Delante de Rae Para cubrirla A medida de lo posible Y Voy a lanzar Dos shuriken Al Toasty No tienes Línea de visión Con Toasty Ahora mismo Vale Podrías hacerlo Pero en desventaja Claro que tú tienes Desventaja de todas formas Porque estás agotadísimo Así que adelante Tienes triple desventaja Por alcance Por exhaustion Y porque tienes A tres tiros en medio Vale Pues Pues, 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 pues Ha sido estado muy bien Cuando está preparándose Para un hechizo Si le ataco Le rompería la preparación Habitualmente no De ese hechizo Vale Entonces no tiene mayor interés Lo que voy a hacer Pues Vale Me voy a poner aquí delante Y voy a empezar a machacar Al que tengo justo delante Vale ¿Quién tenía El fuego alquímico? Que me mata mucho ¿Yo? Creo que lo tiene Freya Yo seguro que no Un momento, eh Por favor, hoy Tomaos todo el tiempo Que necesitéis Es una Escena importante No os preocupéis Por lo que tardáis Ni por Pensároslo Ni por nada Pero Entonces no nos va a dar El tiempo a lo de hacerlo En las fichas Que dijiste al principio De las Lo de las fichas Y eso Si vemos que a las 11 Todavía estáis vivos Ya lo dejamos para otro día Vale, vale, vale Vale He 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 Estamos de vuelta Que confirme la gente En el chat Que ya estamos otra vez Juraría que el fuego alquímico Lo tengo yo, eh Vamos a ver Si alguien lo tiene apuntado Que me lo diga Si no Lo decido yo Nadie lo tiene apuntado Decido yo Estoy Un momento Igual no Si no tengo apuntado A quien se lo he dado En principio lo tendría yo No me vale Si lo tienes Tú lo apuntas Vale Si no lo apuntáis No existe No lo tengo apuntado Lo tiene Freya No, que Vale No podría tener Maco Sería divertido Estaría un mazo de guapo En verdad Maco de guapo Estaría maco de guapo ¿Por qué no nos busco Las catapultas? Porque es maco Está pensando Siempre tiene un plan Más allá Si, si Cada vez me asustan más Este paso se va a hacer malo Es que A mí lo que me acojona Es eso Que lo improvisas Pero es Una mierda Super elaborada O sea Da miedo El rol Te hace que Tus amigos Te den mierda No, no, no Vamos En la vida Quiero jugar al póker Contigo Primer ataque En desventaja 9 No Segundo ataque En desventaja Todos estos Todos estos señores Están armados Con Con lanzas Y pelea contigo En una Un intercambio de golpes Bastante Digno Por su técnica Estás seguro De que podrías Superarles fácilmente En cualquiera Otras circunstancias Pero El encuentro con Andrew Te dejó En las últimas Y No consigues conectar ¿Algo más? No Doy un paso atrás Para proteger a Rae Y me quedo Vale Pues entonces te llevas Dos ataques de oportunidad De esos dos señores Es verdad Nada Pues me quedo ahí Vale Vale Freya es tu turno Bueno Sale Tienes Tienes un ataque más Sin usar ki Por artes marciales Un ataque cuerpo a cuerpo Si quieres Perdón Un ataque de desarma No me acordaba Es verdad Artes marciales Te dan un ataque Con la acción bonos Madre mía Llevo De tres tiradas Llevo Dos unos Y un dos Vale Freya es tu turno Llevo De cuatro tiradas Llevo tres unos Y un dos No De estar apuntado Lo tendría por aquí Y no lo tengo apuntado Pues lo tienes Ahora mismo lo tienes ¿Vale? Vale Vale Freya se va a descolgar Así levemente Y como está detrás Tampoco se la ve mucho No es como si estuviera subido En un grifo Ni nada Se va a descolgar Un poco primero Y le va a decir a A Rae Rae Necesitamos a Macoyador Ya está Me vuelvo a levantar Voy a decirles a Ero andia Saria Aparta Que voy Vale Y fun 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 Voy con mi grifo Vale Haz una tirada De manejo de animales Por favor Ok Me parecía a mi muy fácil ¿A Don y a Macoy? ¿De dónde los? ¿Qué hago? ¿Saco una figurita? Tú tienes eso en mente Rae Esto me recuerda Cuando estamos Y tengo mis hijos Que me dicen Tengo hambre Y les respondo ¿Tú ves que tengo Un bocadillo mágico Que puedo hacer aparecer? Es que es así Y he sacado un uno Esto empieza muy bien El grifo De ante tanta gente Tiende a Intentar volver hacia atrás Estás intentando Darlo con las riendas No consigues Que se mene Vale Vale Nos paramos Vale Digamos que estamos A Estáis viendo Donde estoy Estamos Ok Vale Y desde ahí ¿Se me ve? ¿Me ve alguien? Te ve todo el mundo Estás por encima De todos los demás Subido con un grifo Fenomenal Fenomenal Pues además Me va a poner de pie Y voy a gritar ¡Para! Mientras entro en furia ¿Vale? Es un mensaje Un poco contradictorio ¿Te das cuenta? Sí Porque además Esta gente sabe Que si tus rundas Empiezan a brillar Es que vas a Es que estoy entrando en furia Vale, vale Pues no voy a entrar en furia Te lo digo porque Te voy a dejar tirar Persuasión Te voy a dejar tirar Persuasión Pero es Si quieres entrar en furia En desventaja No, no voy a entrar en furia No voy a entrar en furia No voy a entrar en furia Seguro Vale Seguro No voy a entrar en furia Hombre Si entra en furia Sería tirar liquidación ¿No? No Si entra en furia Y no cuela La de la presuasión Cuando la ataquen El daño No lo resiste ¿Vale? Por eso doy la opción Jodo Vale Me voy a encaramar Encima de mi grifo Voy a poner de pie Por eso yo ya Desde aquí Los veo a todos Si ¿Identifico a alguien? ¿Conozco a alguien? No conoces a ninguna de estas personas Vale Me voy a identificar Soy Freya De las rocas musgosas Bla 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 Tienes unos 6 segundos ¿Vale? De diálogo Tienes unos 6 segundos De diálogo Y eso considerando Que ya has hablado Con Rae ¿6 segundos? ¿Has dicho? Una ronda Sin 6 segundos En la pelea Joder Ok Vale Sintetiza Sintetiza Chris No sé que os ha prometido Zogazar Y desde luego No sé que os ha hecho Zogazar Y señalo al tío Que está ardiendo Pero os está engañando Tira persuasión En desventaja Por favor Por favor No vuelvas a sacar Un 1 ¿Eh? ¿Eh? A ver Un momento Es que además No me ha dado tiempo De abrir el Dian de Billion Bueno Bueno Vale Vale Un segundo Desventaja Desventaja Ok Un momento Es que estoy abriendo El Dian de Billion Entonces Tranquila No me da la vida Ni siquiera sé Si nuestro hijo Está dormido Tu persuasión Es Mi persuasión Es Cero Cero O sea que catorce Vale Vale ¿Algo más? ¿Qué llevo en las manos? No lo sé ¿Qué llevas en las manos? Yo entiendo que un grifo Llevo un grifo De hecho Lo último que hice Lo último que tenías Yo entiendo que era Creo recordar que era El martillo Pero no el escudo Exactamente ¿Vale? ¿Vale? Quiero que eso siga siendo así Sí Sí Vale Vale ¿Algo más? Así que No No De acuerdo Erohan Es tu turno Vale Voy a hacer Restallar el láctigo Por encima de mi cabeza Y voy a darle A este de al lado Aquí A ese A ese de delante Recuerda De que el láctigo Tiene alcance Si quieres Pues me voy a quedar Donde estoy Es verdad No me acuerdo Mensajes contradictorios Ahí Una diciendo Parada Y la otra Que Freya puede decir Lo que quiera Yo tengo otro problema Ahora mismo Hay otros jefes Lo siento De verdad que lo siento Muchísimo Mata 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 Alguien va a parar En algún momento Catorce Si le matan No No El látigo Se enrolla alrededor Del brazalete De uno de los guardias Vale Le voy a dar otra vez Debe atacar otra vez Dieciséis Eso sí Menos dieciséis Más de catorce O sea Dieciséis o menos Van nueve puntos Del Cortante Del látigo Y el daño Chungo Especial Chachi Guachi De la muerte Otros seis Vale Veis como Al principio El látigo De Eran Se engancha En el brazo De este señor Que lo aparta Pero al caer Eran lo levanta de nuevo Y Le Le cruza la cara Entera Veis la piel Satar La carne Saltar Como una trituradora Y llenar todo de sangre Y el tío Cae inconsciente Al suelo ¿Algo más Eran? No está ese tío ¿Ha desaparecido ese tío? Está muerto Está muerto Cuando le arrancas a una persona Buena parte de la cara Suele pasar Vale Pues me voy a acercar Me voy a acercar Y le voy a pegar el ataque bonus Con una patada En la boca A este de enfrente Que acaba de ver como su compañero Le acabo de rajar la cara Correcto Me parece que está bien Así como para Set the tone El látigo sangriento Sigue girando por el alrededor Mientras Le hace una patada giratoria Le das 8 puntos Por un momento se queda sin aire La patada directamente En el esternón Golpea el suelo Con la lanza ¿Algo más? ¿Nada más? No, nada más Mientras tanto En el patio Dorn Es su turno Dorn Vale Pues Dorn Imagino que Estamos en el punto En el que me ha Ha hecho como que me apuñala ¿No? Vale ¿Cuál es tu percepción pasiva? Mi percepción pasiva Joder Me haces unas preguntas Está a la izquierda En la ficha Debajo de la No, a la izquierda Debajo de Debajo de las salvaciones Creo Ah, sí Ah, sí Que la izquierda Es la que tengo Percepción Passive Wings Percepción 11 11 No puede ser ¿Sí? Como que no Oye, perdona Soy un tío Puta madre Vale, vale Vale, vale Vale, pues sí Estás con Maco encima Fingiendo Estás con Maco encima Fingiendo Que te está Apuñalando Y haciendo un truco De magia Para que parezca Que te salta sangre Vale Pero nos has advertido De que uno de los tíos Había escuchado La frasecita Con tu percepción pasiva No te das cuenta Pero Maco sí Maco sí Joder Maco sí ¿Y cuál de los dos? Porque si lo hubieras sabido Habrías hecho algo Este se ha coscado Ah Pero Pero vamos a ver Pero Maco A mí no me ha dicho nada O sea A mí Maco no me ha oído Te he dicho Por lo que más Te he dicho Por lo que más quieras Hazte el muerto Es lo único que sabes Y se lo he dicho en el fico Para que el otro no se entere No cuela Vale ¿Sí se lo has dicho en el fico? Sí Sí Vale Así que el otro no Espera, espera Espera Como tú no sepa el fico Sería increíble Espera, espera Dame un tiempo Dame un momentico Calmémonos Calmémonos No teníamos que tomarnos tiempo Eso es Vamos a calmarnos Calmémonos todos Como no hable el fico Sí Es increíble Abro la ventanita Proficiency and languages Y pone Common Elfis Y Vale, vale Vale Dorn habla el fico Así que me lo ha dicho en el fico Lo cual no es nada sospechoso Para nada Para nada Entonces Pues por supuesto Dorn se tira al suelo Y hace Y hace Una Una muerte perfecta ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Oh! ¡El flato! ¡Dios! ¡Mundo cruel! ¡Oh! ¡Madre mía! La Len Esta 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 Hace el favor de tirar Una tirada de Engaño Hace una tirada de engaño normal A ver qué pasa ¿Normal? Normal Perdona Después de esta actuación Oye, por cierto Me acabo de coscar Que los Los daditos Los daditos que me habéis regalado Que son de los mismos colores Que los dragones cromáticos ¡Ajá! ¡Oh! Eso es bullying Eso es como bullying ¿No? Técnicamente le están diciendo Que hay todo esto Y que su mujer ha tenido Bueno Si me los pongo todos en los pantalones Sí Claro O sea En fin Vale Si puedo gritar el nombre de Teammath Y tirárselo todos a la cara a alguien Y le haría mucho daño Estaría huey Pero vamos a ver el tema Saldrían las noticias Engaño En inglés Decepción Me has pedido Me has pedido que tire Perdona Porque Engaño Engaño normal Engaño Normal Vale Pues He sacado un cochino 8 Con lo que tengo la ficha Es Engaño 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 Decepción Decepción Pues Un mísero 11 Vale Decepción Decepción Vale ¿Algo más Don? Puedo Ya que estoy No sé Ya que estoy en el suelo Como preparar un ataque O algo Por si alguien viene a Darme la vuelta O decir de que Como he caído Puedes Preparar una acción Es Gastar Gastas tu acción ahora En dejar preparado Una acción Y una condición de activación Vale Por ejemplo Me gustaría atacar a este pavo Dime Quiero negociar esto contigo Es posible Que yo caiga de cara al suelo Con el Con el puñal así Guardándolo en el pecho Y si alguien me da la vuelta Poder atacarle con sorpresa O sea Correcto Vale Me parece bien De acuerdo Vale Pues eso lo voy a hacer Vale Eh Cuando ocurra Si es que ocurre Que alguien te da la vuelta Puedes gastar tu reacción Para atacarle Vale Ok Si gastas tu reacción Para alguna otra cosa Por ejemplo Si ahora este señor Se aparta de ti Y quieres hacer Un ataque de oportunidad Ya no puedes Ejecutar la acción Que me has hecho Vale Vale Correcto Vale Mientras tanto Abajo Estos señores Van a Este va a hacer así Uno Dos Tres Cuatro Y va a atacar a Sharia Con Catorce No Y este otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y va a atacar a Rae Eh En ventaja Por el Va a hacer Reckless Vale Si ha pasado Le podemos hacer un ataque de oportunidad Si Si Eh Rae Este es un 18 18 Dame un segundo Tengo que mirar una cosa Por si acaso Espera De todas formas Vamos a hacer primero los ataques de oportunidad Para ver si sobrevive Pero si Igual No quedamos Solo Solo es atacar Por una de Heron Por si acaso De Heron ¿Por qué? Porque Si porque Sigue al alcance Eh Si 22 le da Bueno si No he dicho nada ¿Qué? 22 le da Nada Es que hay movidas con alcance Y salir de rango de gente Porque tiene alcance Pero Que Somón Decide Lo veremos cuando Me acuerde de repasarlo No te preocupes 22 Si le da Vale Pues son Ocho con el Látigo Cortante Y Sois jolines Seis necráticos Vale Tal como lo voy a pasar La espalda La armadura se abre un poquito Cuando La afiladísima arma Le raja un poquito El tío sobrevive Por lo tanto 18 Re 18 Voy a robar Una del manual De Royce Y voy a lanzar escudo Vale Una especie de burbuja Arcana Blanca Invisible Aparece Alrededor De Ray Y justo en el lugar En el que El hache de este tío Iba a golpear Así que Un destello blanco Aparece Y se disipa Vale Mientras tanto En el patio Que no lo entendéis Estoy muy bajo de vida Ya Yo sí que Vale Fíjate tú Oye Esa muerte Boca Tiene que Calor Calor Por lo que sea Sí Este tío Espera Que tío Que no lo he visto Este que está más cerca Espera Viendo que Dawn cae Va a intentar agarrar A Mako ¿Vale? ¿Va a intentar agarrarme? Sí Yo todavía le estoy ofreciendo Mi espada Va a intentar agarrarte a ti Vale ¿Vale? Es su atletismo Contra tu atletismo O tu acrobacias Lo que tú prefieras ¿Vale? Mi atletismo O mis acrobacias ¿Dónde está? ¿Pero tirada? Sí, sí Tirada enfrentada Tienes que tirar acrobacias O atletismo Sí, sí Tira acrobacias Tira acrobacias Que tenga más 16 16 Más 6 22 Vale Te va a agarrar Pero Consigues esquivarle Tío Sin tocar El otro Perdón 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 Este va a intentarlo Otra vez ¿A mí? Sí Tenta agarrar Tenta Sostener Mientras habla en gigante Tira otra vez A agrobacias, por favor No, me dejo agarrar ¿Te dejas agarrar? Te agarra Te lleva contra el pecho ¡Ostras! Está hablando con el otro ¿Qué está diciendo? Vamos a llevarles a una celda No, mierda ¿Vas a llevarme a una celda? ¿Vas a llevarme a una celda? El otro se acerca a Dorn Y efectivamente te agarra Y te intenta levantar ¿Qué quieres hacer? Vale, pues Intentar degollarlo Haz una tirada de ataque en ventaja No han tirado los dos Entiendo que no te estás resistiendo a que te intente levantar No, esa era Esa era la Tu Dorn No, mi estrategia es esa O sea, que me dé la vuelta Y yo según Corral Le doy con el cuchillo Pero no sé si ese era O sea, porque yo creo que el plan se ha ido a la mierda Desde el momento en que Han cogido a Maco No estáis pa' hablar No estamos pa' hablar No, no, por eso O sea Pero me has visto Que me he dejado coger He visto que me he dejado Porque me he dejado He caído boca abajo, ¿no? ¿Qué? Sí, he caído boca abajo No, pero yo entiendo que te quedarías De forma que pudieras controlar Instintivamente Donde está Maco Y qué está ocurriendo con Maco Además es que este hijo de puta está intacto O sea, no es al que le he clavado Este no es al que le has clavado el cuchillo antes Joder, macho Es que me haces unas Así es muy difícil asesinar a gente Me haces dudar He visto que han cogido a Maco Pero me Es que lo normal sería O sea, aunque vea que le coge O sea, yo ya estoy Disparado O sea, no Como quieras Como quieras Veo lógica en las dos cosas Si estabas preparado para atacar Veo lógica en que ataques Y si estabas Vigitando a Maco Veo lógica en que te dejes agarrar Es que la ardilla tiene una idea Y cuando la ardilla tiene una idea Normalmente Algo pasa Veo las dos cosas normales Vale, venga, va Voy a seguirle el rollo a la ardilla Por esta vez Vale Pues los dos estáis técnicamente agarrados Vale Este se ha movido Una casilla Te va a empezar a arrastrar Hacia Se va a mover aquí Un, dos, tres Cuatro Cinco Y seis Estoy escupiendo hierba Técnicamente se mueve la mitad Porque está arrastrándote Pero eso Os empiezan a llevar Hacia la puerta del sótano ¿Vale? Pero han hecho tres acciones Entre los dos Han hecho dos ataques Han hecho El primero Dos ataques Dos grapples Y el segundo Un grapple en movimiento De hecho al segundo Ah, era el primero Que me estaba intentando agarrar otra vez Yo no había entendido Que era el segundo No, no, no Era el primero Era el primero Estos tienen Grapple O sea, agarrar a otra Otra criatura Es un tipo de ataque Y estos señores tienen dos ataques Cada uno en cada turno Vale Espero que le haya quedado claro al señor Que yo me he dejado coger Sí Agarrar mi espada Que vosotros sepáis Ellos creen que tú Te has dejado Te has rendido Y que Don está inconsciente ¿Vale? Yo no me he rendido Te has dejado coger Me he dejado coger Vale Mientras tanto abajo Es el turno de los guardias Es que cada vez que volvemos abajo Es como ¿Qué? ¿Qué es el turno de quién? De los guardias De los masillas Que van a De los masillas Dime que han convencido alguno Crispy grita algo en gigante ¿Qué? Crispy El señor este Grita Grita algo en gigante Los que hablen gigante Entendéis que dicen Reducirlos Y Este Este Va a intentar Agarrar A Erohan Erohan Ya sabes Acrobacias 18 Con agarrar No Este va a intentarlo también Este te agarra Vale Estás técnicamente agarrada Este Este también Debe intentar agarrar Sí Pero ya estoy agarrada Por eso vas Sí pero te da igual Tienes Grapple Solamente es que baja tu velocidad Vale 19 Ese no Ese no Se le pega una patada en la boca Cuando se acerca Sí efectivamente Y este también Este último de aquí también Me queda otro Vale Están todos intentando agarrar Al semi-alfa local 19 Este sí te agarra Me estoy revolviendo Como en la vida Vale Acuérdate de cuáles Son los dos diagonales Creo Este y este Hemos dicho Este y este Vale Vale Y este otro Se va a mover Dos Tres Perdón No Espérate Estaba aquí De hecho estaban al revés Este aquí Y este aquí Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y va a intentar agarrar A Sharia No has dicho que paren Están Están reducidos Sí bueno Nos están matando No nos están matando En desventaja Veinte Él Él tiene un veinte natural Total de veintitrés Así que te tiene agarrado Vale Mientras tanto arriba Maco es tu turno ¿Quieres hacer algo? Claro que quiero hacer algo ¿Qué quieres hacer? Quiero decirle Quiero decirle Que ellos verán Pero van a tener que responder Ante Zhaogan El que te lleva agarrado Te dice también en gigante Si no guardas silencio Juro por Me saldrá Por Ialanis Que te arrancaré la lengua Criatura Arráncame la lengua Y responderás Ante Zhaogan Vas a morir Algo más No voy a intentar Zafarme Pero Tengo Todavía El El vial ¿Quién me ha cogido? ¿El que está herido o el que no? El que está herido Necesitas un Le vuelvo a repetir Necesitas una poción Estoy contigo Y ya está Vale ¿Algo más? No Vale Le toca a Mientras tanto Abajo Crispy Que se va a mover aquí Levanta una mano Levanta una mano Y de nuevo Las llamas empiezan a Hacerse más amplias Alrededor de su mano Mestiza Respondes por la rendición De tus hombres ¿Lo han maldado ya? Rae está en plan ¿Nos estamos rindiendo? ¿Nos estamos rindiendo? ¿Es eso? ¿Tú qué eres? ¿Eres herrero? ¿Panadero? Perdón ¿Tú qué eres? ¿Eres herrero? ¿Panadero? Va a lanzar Lasismo lo arreglará Va a lanzar No es por eso Tres proyectiles de fuego Van hacia ti Freya Ok Yo sin mi paellera 16, 19 y 15 Sí 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 Vale Ok Freya recibes Tengo Freya tiene un problema Ahora mismo No me está cargando Dian de Billion En absoluto Vale Pues pónate por ahí Que recibes 16 puntos de daño de fuego Ok No vais a ver llorar en HD El colega se mueve Se recoloca otra vez Vale Y es el turno de Rae Vamos Rae No O sea Es que Está diciendo De rendirse No lo sé Tengo una única pregunta Si miro ahora mismo Hacia Freya ¿Qué cara tiene? Cara de Vamos a rendirnos Bajamos las manos Seamos amigos No Ok Hasta aquí Creo que mires Que mires a quien mires Te va a decir exactamente lo mismo Freya tiene cara De tener miedo por ti De De Vamos a matar Van a matarnos a todos Vale Escóndete Métete debajo del pollo No No Ok Rae se queda ahí El gato pollo Va a invocar La torreta El gato pollo El gato pollo No tienes así nada Torreta Ponme otra vez Va a invocar al dragón Mecánico Pequeñito Debajo de los pies Del primer ¿A vosotros os están dando Algunos problemas Diantepillo? No No tienes así nada A la ficha Es que no hay manera Es que no hay manera Cris no teora un Sí que nos va lenta Había la condición Nosotros Cris Ya es que además Yo estaba por cable Y me he tenido que cambiar A wifi O sea que irá A pedales Aquí está tu colega Lo voy a invocar Ahí Sí Para eso es la acción Invocarlo debajo de los pies Como bonus Action ¿Qué cara tiene Erohan En una escala de 1 al 10 De morirse? Erohan está sacando Esfoma por la boca Prácticamente Intentando deshacerse De la peña Que la tiene cogida Está revolviéndose Como un Ok Vale O no que más Vale ya estoy Ya estoy Tengo ahí el sol Dame Desde donde estoy Mon Un cono de 15 pies ¿Pillaré también a Saria? Sin duda A Erohan seguro Vale Si abajo avanzar la torre Una casilla Si abajo avanzar la torre Una casilla Pillarás a Erohan Y a Al señor en sí Tenemos las plantillas Tenemos las plantillas Tenemos las plantillas Es que Con Cono de 15 pies Lo tienes Vale A ver A ver Esto O sea si Esto yo lo lanzo Así O sea en plan Bastante a grosso modo Pero en plan Sí Incluso podrías Incluso podrías pillar El otro a este Creo yo Vale vale Si Lo ves más para arriba Pues sí O sea en plan así Sí 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 Venga voy a Sí voy a Voy a permitirlo Sí Vale pues desde ahí Tal cual Voy a hacer que Voy a activar la torreta De lanzallamas Y todos tienen que pasar Una tirada de salvación De destreza 14 Vale Yo En desventaja Porque estoy Grapleado No tienes desventaja En destreza Qué mágicos de graple Qué raro Sí es súper raro Vale Este señor Este señor de aquí Vale tú la pasas Me tirando el daño Mario Para poder irlo quitando Por favor El daño es 5 daño de fuego Joder Y quita esto Es que estaba mirando Por si acaso Se incluía una cosa Pero no No se incluye Seguro Vale este no la pasa Me encanta como a todos Los enemigos Les llama señor O sea es muy respetuoso Les estamos matando Pero Este La pasa Este No la pasa Con lo cual Este se lleva 5 Este La mitad es 3 2 2 Este La Pasa Y este de aquí No la pasa Ok Ese es mi turno Vale Vale Les toca A estos Dos De aquí Este Último Va a atacar A la torreta Vale Vale Lo va a hacer Con ventaja Y le va a hacer Esto es Un 11 Dame un segundo Que estoy mirando Porque es la primera vez Que literalmente No la torreta Tenía una clase De armadura Muy loca Sí pero Quiero ver Los puntos de vida Y demás Para tenerla Tal Y este otro Se mueve aquí Y va a atacar Al grifo También en ventaja Joder mis dados Un momentito Un momentito Por favor Vale Y no le da Vale Estos tíos son Inútiles Bien Eso está bien De vez en cuando Ah bueno Hace de 18 Puede tanquear La torreta Más que Puede tanquear Más que tú Fácil Vale Sharia Es tu turno Estás Agarrado Por este tío Vale Movimiento Es cero Pues lo primero De intentar Soltarme Vale Tira Lo mismo Acrobacias O Siempre en desventaja No Uno natural Sigue desagarrado Te queda Contracción bonus Nuestro día No puedo hacer nada más Entonces Si puedes hacer algo Contracción bonus Puedes hacer Depo free wind No sé O Defensa paciente Realmente No Tienes ningún motivo Para no poder hacerla No No Nada Freya es tu turno Vamos a pal Freya no está Freya se fue Voy entrando en furia Freya entra en furia Los tatuajes de sus hombros Empiezan a brillar Con esta lucilla No le han pegado al pollo Empiezan a encenderse Su tatuajes de su cara También brillan Con esta luz celeste Sobrenatural Ahí llega Freya Pues vamos a repartir hostias ¿O qué? Vale Te recuerdo que Haz una tirada de manejo De animales Por favor Voy Un 17 Más Vale En este turno En este turno Puedes mover al grifo A donde quieras Aunque no tiene espacio Realmente para maniobrar Y hacer dos Y el grifo Hace dos ataques Vale Vale Eh ¿Nos podemos poner aquí? No Nos podemos poner a No puedes No vas a poder avanzar ¿Aquí? Pues espérate El grifo tiene ¿Hay hueco para que huele el grifo? No, no hay hueco para que huele Y solo tiene 30 pies No puedes moverte No puedes prácticamente avanzar Prácticamente o no puedo No puedes avanzar ahora tal y como estabas Vale Tienes para atacar uno delante Ok Sí Vale Vale Pues el grifo va a atacar dos veces a ese señor Ajá La primera vez le da Ajá Y la segunda vez 12 No le da Y le va a hacer Con el pico Es como Le arranca un cacho de carne con el pico Uh 12 puntos de daño Un cacho importante Y se lo come Muy bien Calimero Y ahora es tu turno Freya Vale Eh Ok Eh Pues le voy a meter desde arriba Un martillazo En Toda la cabeza A este Este Pavo de Le estoy dando Sí a este señor A este A ese señor Exacto Sí Muy bien A ese caballero que le falta un troco Dale caña A ese Bien Un 19 Vale Eso le da Más Un 19 más Más un millón No pasa nada Le das Más un millón Le doy Ajá Y voy a dos manos Un segundo porque ahora tengo el No puedes ir a dos manos mientras estás manejando el grifo Ok Vale Pues estoy a una mano Pero un momento porque tengo el 10 de millón aquí Ajá Y tengo mis ar Demasiado complicado Me voy a volver a mis papeles ¿Vale? Vale Sí Echame un vistazo porque no sé si lo tengo cambiado en los papeles ¿Vale? ¿El qué? ¿El qué? Que me eches un vistazo Pero el trinque Porque no sé El daño del arma Sí, el daño del arma Vale Sí, más nueve Sí El daño del arma es Sí, es más cinco Más uno Más tres Sí No Vale Sí, es más nueve Es un dado de ocho más seis Un dado de ocho más seis Más dos porque estás en furia Más dos porque estoy en furia Un dado de ocho más ocho Espérate que no sé si he cogido el dado de ocho Que va a ser que no he cogido el de diez ¿Cuál es el de ocho? Este Es este No ríais de mí, dejadme en paz Jolime Un dado de ocho, nueve Te imagino Ok Cuatro más Cuatro más Cuánto había hemos dicho Ocho Cuatro más ocho son doce Vale Más No, no No Sí, sí Cuatro más seis No, cuatro más seis Son diez Más dos por la furia Son diez Más doce Sí, eso Sí, doce Vale Te queda otro ataque si quieres Sí Al mismo Efectivamente le das en la cabeza Haces una brecha potente Solo para dejar una migraña al cabrón Mana suerte Karma Dieciocho Más un montón Sí, eso también le das Sí, sí Además técnicamente estás en ventaja Porque este tío Estaba en reckless Estaba haciendo un ataque temerario Así que tira otra vez los dos ¿Cuál? El dado de veinte por el primer ataque Por si acaso es crítico No es crítico Y el segundo A ver por si es crítico Tampoco es crítico Vale, pues entonces Tira el daño normal Vale, siete Siete más Seis Son trece Más dos Quince Bien Este ataque no solo le da en la cabeza Sino que además Le desplaza ligeramente la mandíbula Y notas que le ha roto la clavícula Al descender con el martillo Este tío tiene muy mala pinta ¿Vale? Muy bien De aquí sale llamándose Johnny el guapo ¿Algo más Freya? ¿Tiene tan mala pinta como para empujarlo con el grifo y que me pueda mover un poquito o no tan mala pinta? No tan mala pinta Empujar una criatura es una acción y ya has cazado tus opciones y le haces el grifo Mon, por si acaso La cosa esa de que tenía a los abuelos funcionando Sí Lo tiene activo Este tío ahora tiene desventaja para atacar a cualquier otro que no sea ella Vale, vale, vale Y además Perdón Además Tengo Mientras estoy en furia Si una criatura Que pueda ver a menos de 12 metros Recibe daño Puedo gastar mi reacción Para reducir ese daño Ese daño en un dado de 6 En dos dados de 6 En dos dados de 6 Perdón Vale Eso está bien Eso está muy bien Mi reacción no es la acción que me queda, ¿no? No Tu reacción es La mini acción que tienes Que puedes jugar En el turno de los demás Cuando alguien Cuando ha hecho un ataque de oportunidad Vale Vale, pues si no hay con la acción que me queda Voy a volver a gritar Que os están engañando No te quedan acciones No me quedan acciones La bonus para entrar en furia Y la acción para atacar dos veces Pues entonces para que me preguntas Que si quiero hacer algo más Porque puedes moverte Te quedas moviendo Te puedes bajar del bicho y moverte No, no Vale ¡Ay, ois! Eran Voy a intentar soltarme En este turno entiendo que no me voy a soltar Del... Te recuerdo que puedes atacar si quieres Igualmente Un grapple no te impide atacar de ninguna forma ¿Eso me lo dices a mí? No, a Eran Vale, gracias Es que justo me he quitado los auriculares Y no sabía Perdón Vale, eso yo pensaba que no Porque podía haber atacado antes Perdón Un grapple lo único que hace es Que tu velocidad es cero Y que te pueden arrastrar ¿Puedo atacar incluso con el arma? Ajá Pues Pues Voy al de la punta Y le voy a intentar ¿A cuál? Al que está solo Al que está más arriba del todo ¿Este? ¿Este? Estoy señalando yo con el dedo como si me pudierais ver aquí Sí, está guay eso Vale, perfecto Ese Vale, ataca Ese Ataco Por debajo con el látigo Entre todos los Dieciséis Le das Pues se va a comer Ocho puntos más Dos Este arma es casi adictiva Este arma responde tus deseos Casi sin que te des cuenta Este arma Parece Es metal pero vuela como la seda Gira en el aire Hace una 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 figura Alrededor del cuerpo de este señor Y cuando cae Y se aprieta Esta Va de su hombro A su antebrazo izquierdo Con un giro de la muñeca Giras Lo recuperas He tirado de esto Y no oigo nada Recuperas el látigo Y el tío Da la vuelta sobre sí mismo Salpica sangre por toda la pared Y cae Muerto ¿Qué he pasado hoy, mon? Por el amor de Dios Este arma Este arma Este arma Me encanta Vale Pues el siguiente ataque Va a ir a este Que no me tiene Al otro que tiene agarrado O al que no Sí, al de la punta Sí, al de la punta Sí, al de la esquina de abajo Recupero Y también Le 26 Sí, eso le da Sin duda Otro 7 Más 6 Lo que veis es A una multitud Intentando agarrar a Erohan Que le da Tres vueltas al lápiz Un señor muere A su lado El látigo Gira hacia el otro lado Agarra a otro señor Que también muere Y ahora que estoy libre Ahora que puedes mover si quieres O a usar tu opción bonus Puedo hacer ambas cosas ¿No? ¿Puedo ponerme aquí? Sí, vas a recibir un ataque De oportunidad de este Ah, de este Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Vale Pues No, voy a atacar Voy a pegarle Sin Flurry Un Flurry of Flows Un Flurry of Flows Un Flurry of Flows A A este Espera, ¿por qué no me marca? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Flurry of Flows Vale Flurry of Flows Flurry of Flows 22 Le das Y 24 Le das Tira el daño en el primero Porque me parece que no lo va a contar 9 Lo siguiente que veis es Una pierna de Erwan Elevarse en diagonal Y un tío que Salta para atrás 4 metros Vale Pues el siguiente Flurry of Flows Va el de abajo Vale Bueno, este no es tanto 6 6 de daño Sí La hostia le hace perder un diente Pero se levanta enfadado Con la lanza en mano Yo me encargo Él con el látigo en la mano Y los ojos un poquito inyectados en sangre Habéis visto Erwan que todavía está goteando La sangre de la mano izquierda La veis Quedarse quieta Mirando al otro Después de que Tres personas a su espalda Muera en un solo ataque ¿Algo más Erwan? No Don ¿Qué está ocurriendo mientras tanto? Es genial Si ya no puede Nadie podrá Solo estoy vendiendo mierda Pues estoy Tragando tierra ¿Hacia dónde vamos? Nos están moviendo Nos están arrastrando Hacia el norte Porque aquí Voy a dibujarlo Que esto me lo he puesto Perdona A Dor le está arrastrando De la pierna Boca abajo Sí, un poco Un poco así Ese dibujo que he hecho Es Lo que vosotros sabéis Según los mapas Que se hizo el Camarluengo Que es Yo que sé Que es La entrada A A una bodega O sea La entrada A la entrada Al primer sótano Que es por donde Por esta puerta Se supone que iban a salir Vuestros compañeros Que entiendo que Ellos están peleando Al otro lado de la puerta Aunque eso no lo sabéis No tenéis un mapa exacto Pero creéis que En algún punto Entre el acantilado Y esta puerta Están vuestros compañeros Vale Sabéis que la prisión Está por ahí Y os señalando la presión Desde donde estoy ¿Puedo ver a Mako? Sí Vale De acuerdo Eso Pues Según me arrastre Le digo Te mato 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 ¿Vale? Algo más aparte De cagarte en Mako Somos Somos a la vez 5.000 5.000 Y Pepe Gotre Otilio A ver ¿Puedo repetir la misma De dejar un ataque preparado Para la siguiente Pero volver a cancelarlo? ¿Cuál es la condición De este caso? Vale La condición es Que Dejen O sea Que me dejen De arrastrar O sea Que me suelten Y Pues que el tío Este despistado O que uno de ellos Este cerca Vamos Vale Para eso En este caso Si que te voy a pedir Una tirada de sigilo ¿Vale? Para ver Cuando llegue el momento Para saber Cómo de bien Lo has hecho Para determinar Si tienes sorpresa O no ¿Vale? Ok Si te sueltan Si te sueltan En el suelo Vas a tener opción De hacer lo que tú quieras Pero vamos a tener Una tirada de sigilo Para ver si tienes sorpresa O no la tienes ¿De acuerdo? Ok Venga va Vale Mientras tanto abajo Tiene que haber cambiado La iniciativa de estos dos Porque total da igual Este pavo de aquí Viéndolo de Erohan Se acerca a ella Saca una espada larga Y te va a hacer Dos ataques Vale Con esa espada El primero es un 15 No El segundo es un 22 Ceci Escribo lo que puedo y Este señor por cierto Está enfurecido Ok Va Recibes Siete puntos De daño cortando Vale Hasta que el de antes No me daba Y Le toca A Los del patio Que nos van a seguir arrastrando Uno Dos Tres Y se va a poner aquí Va a abrir la puerta Y va a entrar Vale ¿Se puede mover tanto? Si Si usa su acción También para moverse También puede O sea Se mueve Tres casillas Con su movimiento Arrastrando a Dorne Y otras tres Usando su acción Para hacer un dash Y este pues Una Dos Tres Cuatro Cinco Se va a hacer lo mismo Se va a meter aquí Arrastrando a ti ¿Vale? ¿Estamos dentro o no estamos dentro? Por comodidad Os voy a poner dentro ¿Vale? Qué mala suerte Pero Disculpad ¿Pero quién está matando a un crío? Porque es que no paro de oír gritos Es la zona común Que están jugando los niños Ok, ok, ok Déjales, pobrecitos Que aún son libres No, no Sí Era posibilidad de Tener que ir a O eso es la purga Pudiera ser Si es la purga Misadme Tengo mucho que hacer Eh Copiar No se te oye bien, Cristina Que la purga con niños No, por favor Pegar aquí Sería la purguita No, la purga están haciendo los niños Ah, bueno Entonces el hueco Vale Eh No os veo Ahora os pongo No os te preocupes Ya os veis Ah, está malo Bastante lejos Eh Ahora Veis Eh Frente a vosotros Una reja Vale Y uno de los guardias El que está tirando de Dorne Golpea los barrotes Vale Joder No, mierda Hay más gente Eh Le toca a Lo que queda de ¿Qué estoy haciendo? Vale, ya Sí, perdón Eso me pregunto yo también Lo que queda de los guardias Este guardia Este guardia Es el que está agarrando A Sharia Te va a hacer un ataque Sharia Ok 21 Recibes 8 puntos De daño cortante Cuando te clava La lanza En el costado Y le toca A Mako De verdad Qué mala suerte Que no contaba Con que llegaríamos A Que nos metería Por debajo de la puerta Ahora sí que estoy perdido Estoy muerto Estamos todos muertos Sí, sí Porque mi plan Mi plan era Que no Que no llegáramos a bajar Pero tenía Echa Ese señor Estáis en una Hay como unas pequeñas Escaleras que bajan ¿Vale? Eso es yo que veo ¿Qué hay? Vale La puerta Ya la describí Es como los sótanos Anti huracanes estadounidenses Es una puerta En diagonal En el suelo ¿Vale? Que se abría Sin cerradura ni nada Bajáis Habéis bajado Con los peldaños Hay un pasillo De dos metros Antes de Unos barrotes Una verja Que cubre El túnel De frente a vosotros Y ellos están Y ellos están delante Pero el tío ha golpeado La verja O sea que Vale Dime Gris Pero están ¿Cómo decir Que están de la verja? Están Cerca de la verja Están esperando Las interpretaciones Que han llamado Han golpeado Para que venga alguien A abrirles Vale Dime Gris Ponte bien el micro Necesito decir una cosa Yo creo Que a Mako Sí que a Mako Lo llevan Como se lleva Los gatetes Aquí de A Mako Lo llevan Debajo de un brazo Sí Porque ¿Cómo? ¿Habéis ser Yo creo que no De la gente Con los gatos Es que yo me lo imaginaba Totalmente Que lo llevan así Y Mako Cada vez Como más cabreado Perdona Frank Si no pasa nada A ver Si intento zafarme Es mi acción Sí Entonces En vez de intentar zafarme Lo que voy a hacer Es Intentar Otra pregunta Y esto sí es importante Y relaciona con mecánicas De juego ¿Cuenta como que Don y yo Estamos peleando Con estos tíos? No Vale Entonces voy a hacer ¿Vas a hacer qué? Hechizar persona Vale Tenemos un problema ¿Cuál? Hechizar persona Déjame ver Hechizar persona Un segundito ¿Tiene Componente material? Llevo mi flauta Al cuello Tienes los brazos Agarrados Y llevas una espada En una mano No te veo Particularmente capaz Ahora mismo De tocar la flauta Con libertad La espada La espada Se ha quedado arriba Yo se la estaba ofreciendo No me la voy a llevar Vamos a decir Que te la han quitado Pero aún así Te lleva Te está inmovilizando Sabe que estás consciente Entonces Pero a Eroan La han dejado Pero a Eroan La han dejado Atacar A cargar A tres tíos Estando inmovilizado Por eso digo Vamos a hacer una cosa Haz una tirada Haz una tirada De acrobacias No cuenta Cómo estés Te está dando Escapar del grapple Pero quiero ver Si realmente Consigues Vale 15 Más 621 Si consigues Sacar las paticas Y agarras tu flauta Como buen gato Y vas a hacer Charmperson ¿No? Si es una tirada De salvación De sabiduría Vale Contra este tío Seguro que es fuerte Contra este tío ¿Qué dificultad? Fuerte Sí 20 natural En serio Voy a no pasar las manos Y voy a hacerle una foto Porque Se lo merece Pero Ha sido El orbe De los críticos Como sabes Como sabes Además Ahora ya sabe Que lo has intentado Tengo 6 segundos Para decirte algo a Don En elfico Para que no se cosquen Porque entiendo Que no hablan elfico Que yo sé Son gigantes Que tú sepas Son boliados El gusito Don Don Has fallado El hechizo Cárgate Este tío Vale Es el turno De Crispy Que va a hacer así Hasta luego Va a girar las manos Te di la oportunidad Mestiza Una nueva Bola De energía Se crea Entre sus manos ¿Qué te han hecho? La lanza Y A toda velocidad Aparece entre vosotros Y Se convierte en una Deflagración De fuego Increíblemente enorme Haced por favor Todos Una tirada De salvación De destreza ¿Qué será? Deis haberle tirado Un cubo de agua Ah Voy Voy a Usar Mi reacción Para usar Por primera vez En toda la Puñetela Campaña Flash of Genius Vale Y Eroan Tiene más Tres A esa tirada Eroan Tiene más Tres A la salvación Vale De destreza Vale Eroan No tú No puedo lanzármelo A mí mismo Ah no Si puedo lanzármelo A mí mismo Pero Voy a confiar En que a mí Me proteja Freya Usando el poder De la magia De la amistad Sí La reacción de Freya Porque si no Joder Diecisiete Dieciséis Por aquí Vale Tres Veinticuatro Vale Muy bien Muy bien Hombre Después de seis Unos Y tres Doce Vale Eeeh Rae Nueve Rae Recibes Veinticuatro Puntos De daño De fuego Eeeh Vas a Hacer Usarte Producete Ese daño En dos Dados De seis Tira Dos Dados De seis Freya Por favor Ah los tiro Yo Saca Saca un doce Por favor Necesito al menos diez Saca un diez Por favor Sin presiones Sin ningún tipo de presión Vale No en realidad es Un ance Nueve Uy Los Los espectros De los De los Ancestros de Freya Rodean a Rae Pero aún así La explosión De fuego En el pasillo Es demasiado Demasiado tocha Los demás recibís Doce puntos De daño De fuego Cada uno Y sus compañeros No Si si ahora Voy a tirar por todos Perdón ¿Cuánto has dicho? Doce Doce ¿Tiene alguien que tirar Por el grifo? El grifo Falla Recibe veinticuatro puntos De daño Calimero Pero huele sabrosísimo Huele Huele a tostadito Huele a tostadito No tiene gracia Not funny Un poco a pollo asado Y un poco a gato asado Que no se como huele Pero Es Huele comida japonesa A ver Eso es Tremendamente racista Lo he pensado Después de Soltarlo Señor de aquí Este muere En la explosión Este muere En la explosión Tira Tu robot Mira a ver Las tiradas de salvación Vale Dame un segundo O si desaparece Cuando te quedas inconsciente También Míramelo a ver No No pone nadie que desaparezca O sea No va a hacer nada En absoluto Pero El dragoncito de Rae Se queda todo triste Así Oh no Los otros dos Este la pasa Y este No Este señor Este que estaba peleándose con Freya Se queda contra el muro Cae En un charco de sangre también Y muere Nos ha puesto las cosas más fáciles Y este 12 Vale Las aventuras de Freya y Frito Se me ha acabado de ocurrir Dicen por aquí No Dicen por aquí Kentucky Fried Griffon Clutch Clutch No No la pasa No la pasa la cosa Pues 24 puntos de golpe Vale Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí aguantando Vale Y el señor este Se va a Freír Colocar un poco más aquí En este momento Escucha Clun 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 Gira hacia el pasillo Y empieza a moverse Sí Porque no está pasando lo suficiente O sea Voy a atender la puerta Un momento No te jodas Ahora vengo Un momento Jolito Y grita algo en gigante Grita algo en gigante Gigante Que los que Entendéis gigante Tanto los de un lado Como otro Escucháis que es Intrusos Hay intrusos En la sala En el distribuidor Y es el turno De Rae Haz una tirada de salvación De muerte Por favor Tienes un éxito En tus tiradas de muerte Vale Y es el turno De este señor De aquí Que va a atacar Para Sharia Lo va a hacer en ventaja Otra vez Con Reckless attack 20 natural Sharia Recibes 16 puntos Daño cortante 16 puntos Ok Regulero El hacha El hacha Te roza un trozo Te levanta un trozo De piel del hombro Eres ágil Y consigues esquivar Pero te roza Y casi una rebanada De hombro Sale Limpiamente De tu cuerpo Chop it Y Sharia Es tu turno Es el trozo Donde llevo la bata Igual se me está cayendo La bata No ¿Por qué íbamos a hacer eso? Vamos a no hacer eso ¿Qué tal si no hacemos eso? Tú has sido El que Estuvo en el zorro Como en el zorro Cuando Y a partir de A todos los planos El Bo Tapa misteriosamente La Y un florero Y un florero Que había por allí Como llevo el cinturón Por lo menos Se me ha quedado Es tu turno Sharia Adelante Ya que no me has dejado Hacer ataques antes Voy a hacerlos ahora Vale Guau Mira que no dejaste Quédate a gusto ¿Por qué no te he dejado Hacer ataques antes? Ah No Sí Porque te has dado A interpretar lo que has querido Vale Sí Continúa Sí Exactamente por eso Sí En desventaja 12 y 7 19 19 Este señor le da Sí De hecho es una tirada normal Porque está Atacando Ataque temer a mí Así que tienes ventaja Que con la desventaja Se cancela Bueno entonces sería 18 y 7 Vale Y de daño 8 Segundo ataque 20 natural Creo que es mi primer crítico Bien Le das en la cabeza Con la parte gorda Del bastón No lo mejoras No lo mejoras Con la parte gorda Del bastón Para eso necesitaba Que se le cayera La túnica Dejadlo 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 Barry White Ahora sé lo que es Ser Mario Y tenerme a mí Entonces ¿Cómo va esto? El daño De tu ataque Es Una serie de dados Más un número Que es tu destreza normalmente Un dado de 8 Más 4 Los dados Todos los dados Que tires de daño Los tiras otra vez Pero el bonificador Lo sumas igual No lo cambias Solo una vez Sí O sea que tengo Un dado de 8 Más 4 Tiro dos dados de 8 Más 4 Correcto Gen Santa Dado de 8 Entonces Oh yeah Hit him 6 Más 2 8 Más 4 12 Ok Mor Y No 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 Esos han sido Los dos ataques normales Y ahora Una patada En En el plexo solar Los mojes Chicópatas Sí Moraline Sí 16 Más Yo tengo excusa 7 Le da 20 Eso es lo que es Malo Pero la patada Es un dado de 6 Más 4 3 Más 4 7 Está empezando a tener Moratones Y mal rollo Y estar jodido ya Y Puedo hacer El curarme Como Es que estoy mirándolo No Como Acción bonus Has hecho un ataque adicional Con lo cual Le has gastado Acción bonus Vale Y creo que Lo que estás haciendo Es Holdness of body Eso es Eso es Una acción Creo O una acción bonus Da igual No tiene situación Es una acción Acción normal Y corriente Vale Vale Nada más Seria Nada más Freya adelante Bueno Voy a coger A Rae La voy a lanzar Estás subida En un grifo Ahora mismo ¿Cómo? Que estás subida En un grifo Ahora mismo Y bajarte te cuesta La mitad de tu movimiento Vale Con la mitad de mi movimiento Voy a bajarme del Un momento Venga Vale Voy a Voy a Un momento Voy 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 a mover Al grifo Aquí Si es que puedo Depende de lo que vayas a hacer Con Rae No pueden acabar En la misma casilla Si Rae No está encima Del grifo No Vale Voy a bajarme del grifo Vale Voy a coger a Rae Le voy a lanzar Encima de Calimero Y le voy a decir A Calimero Que la proteja Vale Haz una tira De Manejo de animales Recordatorio De que no has hecho nada Por la salud De Rae A ver Vamos encima De un grifo No puedo No puedo Hacer nada Por las Iguales Todos los personajes Pueden hacer una tirada De medicina Dificultad 10 Para estabilizar a alguien Ok Si Quiero hacer eso Vale Haz una tirada De medicina Vale Segundo 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 Muy bien 12 Vale Rae estás estable Vale Sigues con 0 puntos de vida Pero no tienes que hacer tirada Salvación de muerte Una más muerte Esa era tu acción ¿Y la emoción? No Esa era mi acción Ahora no la puedo coger Y lanzarla encima del grifo No Ok Not today Vale Pues Me voy a Poner Aquí Si Me voy a poner aquí Y ya está No puedo hacer nada más Vale Erwan Tu turno Voy a Golpearle a este señor ¿A cuál? A este de aquí arriba Vale Voy A hacerlo El primero le va a ir un ataque con el látigo Ajá Vale Espera Aquí estás Voy a quitar los cascos para esta parte 27 Ajá Le da Vale Son 7 de cortantes 7 de cortantes Más 5 necróticos Vale Entonces Si mi segundo ataque Lo quisiera hacer Sin armas Tengo que tirar Para ver si Resnar me deja Yo diría que no Porque lo que Resnar hace Es no permitirte Desenfundar otras armas Vale Vale Pues entonces va a ir un golpe con el látigo Y luego le van a ir El segundo ataque y la bonus Con dos ataques a tres marciales Vale Perfecto Porque una es un poco loca y psicópata Pero también Sí Pero la bonificación De clase de armadura Es bonica Es bonica El primero es un 22 Ajá Que van 8 puntos de vida Ok Y el segundo es un 27 Ajá Y son 6 puntos de vida Vale O sea Vais Un latigazo por un lado Vais primero el latigazo Que de nuevo Corta con una facilidad tremenda la piel De este De este Goliat Que también También tiene estos tatuajes Brillantes Parece Bastante mejor entrenado Que los otros guardias Pero veis que después del latigazo Volvéis a ver a la heroine Que visteis en la arena De De Kesin Peleando contra Contra Freya Por un momento Volvéis a ver sus movimientos calculados Y sus guardias Elevarse Atacando un precioso al Goliat Y se queda bien preparada En una postura defensiva Algo más El recordatorio pequeño De que creo que a estas alturas Ya los ataques cuentan como mágicos Los ataques cuentan como mágicos No Eso es a nivel 7 ¿No? Eh Creo que ya cuentan Sí Sí Debería tenerlo Pero no cuenta para los efectos de furia Vale 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 Y me quedo Con esos dos puntitos extra de Vale De armadura Ok Dorn Mientras tanto ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Bueno Pues se supone que he oído a Mako Que me ha pedido Pues Pues bueno Pues que le haga un trabajico aquí al amigo En lo que viene siendo Sí El cuerpo La intercostal De todas formas Perdóname Perdóname porque están al revés Lo que quieres es darle al que está herido ¿Verdad? Eh Es que el otro me está agarrando todavía Se supone Sí El otro cree que estás muerto Cree que estás inconsciente Pero me está agarrando Porque eso Sí Estás agarrao Estás agarrao pero puedes No En serio no Te está agarrando en plan por el pie O por la ropa O no tienes O sea tienes libertad de morir Para decir si me zafo o no me zafo O me hago un Vale Eh Uso un punto de suerte El último punto de suerte ¿No? ¿No los renové todos? Sí Pero luego te infiltraste en este castillo Hiciste lo del muro Lo de tirar el palo Escalaste Os escondisteis Toda la movida De todas formas Creo que la última inspiración No le ha gustado y se va Se ha tirado Pues no se lo digo Bueno Iba a decir que la última inspiración Creo que no la gasto Pero son 10 minutos ¿No? Sí Pero empezó el combate ¿Cuándo le inspiraste? ¿Eh? Eh Después de saltar el muro Ahora bueno O antes de las O Antes de las catapultas No fue Pero le inspiré dos veces Sí Le inspiraste dos veces Yo creo que fue Sí Puede ser que todavía la tengas Sí De todas formas Aquí Andy Andy y yo No tengo los puntos de inspiración apuntados Porque Te lo podrías apuntar Si lo apuntaste Lo tendrías todavía Pero Tengo aquí una De hecho tengo aquí una de inspiración Pero no El problema El problema es que O sea Mako te inspiró y no lo has gastado Lo que no sabemos es si todavía te dura Porque duró 10 minutos Yo diría que sí Yo diría que sí fue Después de que Creo que sí Que fue cuando Se estabais escondiendo Entre las catapultas Para Esto yo diría que sí Que todavía la tiene Cuando saltamos el muro Cuando Así que Cuando abrimos la puerta de Sí En algún momento Justo Después de sabotear Las catapultas Y antes de ir Hacia el patio Yo creo que Que fue Una coña No me estáis viendo ¿Verdad? No 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 ¿Y por qué? Tienes un botón de cámara En Discord ¿En Discord? Sí Si pasas por encima Sí No Eso sí Pero Activar Ahí 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 Oh Dios mío Un monstruo Ah no 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 Ahora Vale Ya está Me están chivando por aquí Que pudo ser cuando Cuando abristeis la puerta De las catapultas Para la cerradura De las catapultas Sí puede ser Que no le hizo falta Ah sí Me inspiraste Te inspiró Pero no la usaste Pero no hizo falta Pero desde ese momento Sí que han pasado más de 10 minutos Sí que han pasado más de 10 minutos Sí Estuvisteis un rato En el patio de las catapultas No estoy inspirado Y me queda un punto de suerte Exacto Pues voy a Lo voy a gastar ahora Vale Creo que es una buena oportunidad Gastarlo Adelante Porque está claro Que estamos al otro lado Y en fin Ah Entonces vuelvo a tirar Y Su puta madre Me ha salido lo mismo A veces pasa Eh Un 4 Vale Un 4 De sigilo Estreve 14 14 en total Me cago en Dios Espera un momento Que compruebe una cosa Me estás diciendo Que lo he gastado en vano No me jodas No No Supercepción pasiva es 13 Que le jodan Sí Le atacas con ventaja Sí Le atacas con ventaja Por tanto Por tanto tienes Tienes daño furtivo Vale Pues Pues eso Le apuñalo la vida Le Vamos Le hago una nueva raja del culo Adelante Tienes Tienes dos ataques Como de costumbre Vale No No Tienes un ataque Pero puedes usar No sé Va a salir la caca con forma de estrella Que le vas a Escalpelo por favor Sí Sí Entonces Ahora tengo que tirar El dado de 20 Correcto Y tu ataque habitual Tu arma pondrá Más tanto Sí Hecho A ver Espera La daga más uno Que también puede deslumbrar ¿No? Creo Alguna mierda Que se inventa Se inventa cosas Este señor ahora La daga más uno No tenía Deslumbrante Sí ¿Sí? No sé Tenía una daga deslumbrante O algo así Sí Algo así tenía Yo creo que era la daga más uno Tenías Habíais conseguido unas armas Que Esta es la que le hizo Rae Vale Vale Esta es la que le hizo Rae Pues Rae sabrá cuál es el efecto No sé No he quedado a contar Lo apunto Rae 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 Al atacar es más uno Y lo que pasa es que Si recibe un ataque Para tirar Para el ataque normal Es simplemente eso Vale Recordatorio Aparte de que tienes una Hechizada por Rae Tú tienes una daga más uno Una daga mágica Que compraste en parting A cambio de tu sangre Tengo una daga encantada Tienes una daga temporalmente Tienes una daga temporalmente mágica Y tienes una daga mágica La daga temporalmente mágica Es más uno Y hace la cosa de deslumbrar Y la daga mágica Es una daga mágica Más uno Vale Ok Adelante Ataca Vale pues bueno Con la que quieras A efectos prácticos La daga Eso te iba a decir Y me ha salido un cochino 5 Es en ventaja Pero es en ventaja Repito Y me ha salido un cochino 8 Vale En total En total Ataque Esto era Dexterity No El arma La daga En las armas Pondrá cuánto tiene que sumar A ver Un momentito No es cierto No es cierto No pasa Tranquilidad Pues es que veo aquí la lista Pero no me viene Donde cojo En la daga Pone En acción Espera Si Yo have Si Espera Lo estoy leyendo Un dado de 4 No pero al ataque Tienes que ver cuánto sumas al ataque primero Estás en acciones Espera Eh no No está en acciones Vale Porque soy nuevo En acciones Todas Te salen todas las armas Aquí pone más 8 Eso es Pues Vale Ya sacado Entonces es 8 más 8 16 Vale Le das Claro que le doy Efectivamente Vale Y ahora si el daño es El que ponga el arma ahí Que es Un dado de 4 más 5 Correcto Tira eso Pero Eso es Vale pues El dado de 4 Joder que lento Ya lo siento No voy a prender la vida No te preocupes No te preocupes Eh Joder que tiradas Me salen hoy Eh 1 más 5 6 Vale Y Eh Tienes El daño furtivo Que tu daño furtivo ahora mismo es 4 dados de 6 Y como tengo dados nuevos Los puedo tirar todas Las armas Eh Que bonito Tira 4 dados A ver A ver que sale 5 5 Negro y azul Para empezar Venga 4 Vamos allá Vamos allá Vale tenemos Un 6 Un 4 Esos son 10 Un 1 Que es un 11 Y un 4 15 Uff Entonces En total Más los 5 Más los 6 de antes 21 He hecho ahí Todavía fingiendo que estás dormido La daga sale Rápidamente se cuela entre la armadura En el pecho del otro Al otro lado Se aparta Y de nuevo Las rundas de su cuerpo Se encienden Desembaina una espada Sigue vivo Me ha soltado Te ha soltado Como sigue vivo Ya no estás grapleado Vale Sigue vivo el hijo de la gran puta Vale Quisiera Puedo evadirme O puedo preparar Tú estás agarrado por el otro Espera un momentito Entonces Sigues agarrado por el otro Entonces el movimiento no tienes Pero te queda tu acción bonus Que puedes Como has usado un arma ligera Puedes hacer otro ataque Pero ese otro ataque No va a tener Daño furtivo Por defensa No va a tener daño furtivo No pero bueno Al otro no le puede quedar mucho Si le ha apuñalado la vida O sea Si ya Quién sabe No tiene buena pinta A ver Está sangrando del corte de antes Y está sangrando del corte de ahora Copiosamente Pobre hombre Vaya martes más malo Vaya día lleva Estaba Estaba tranquilamente Deante de la puerta Disfrutando del aire de la noche Rebente Ni hijo de puta Está apuñalado Llegado un puto cabrón A rajarle Espera porque es que antes He visto las En acción Evasion Apenas se ha hecho 36 de la semana pasada Y 26 de esta Así Vale Y queda otro señor entero Como este Y otro más en la sala Bueno Pero el de la sala El de la sala Vuestro problema Dale un poco al otro señor Pero ahora entonces Lo que tengo es otra acción ¿No? No Te queda tu acción bonus Entonces puedes hacer acciones Que puedes hacer con tu acción bonus Entonces tú Como usas armas ligeras Exclusivamente En este caso las dagas Todos los personajes Se atacan con un arma ligera Y tienen otra Pueden hacer un segundo ataque Usando su acción bonus ¿Vale? Y el otro me tiene agarrado Sí A este A este segundo ataque No le puedes sumar Ni el daño furtivo Porque ya lo has aplicado en tu turno Sí Ni tu daño El daño por destreza O sea que lo vas a hacer Un dado de 4 ¿Vale? Un dado de 4 nada más Sí Otras cosas que tú puedes hacer Otras cosas que tú puedes hacer Con tu acción bonus Están por ejemplo En tu En tu fiature En tu feature Eh Kuning action Eso te iba a decir You can take a Disengage Or hide action Pero o sea O esconderme O disengage Pero además Por ladrón Esa capacidad Mejora después Por ser ladrón Te lo digo porque Puedes intentar Abrir la La cerradura Lo que pasa es que no te puedes mover A la cerradura Porque estás Sujeto ¿Vale? Ya Si sigues leyendo hacia abajo En algún momento pone Tu acción Kuning Además ahora puedes hacer esto y esto Vale Pero De momento lo que me pone aquí es Dash Disengage Or hide Vale Dash Dash es correr Disengage es Sí por eso O sea no me está Me está agarrando Disengage podrías Disengage Pone a los A los oponentes En desventaja Al atacarte a ti Ah yo pensé que era Escapar de la batalla Eso es Sí perdón 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 tienes razón Dicen que ha hecho eso Siempre No siempre Siempre lo confundo con Con dodge Tienes toda la razón Joder Mierda Eh vale Por eso o sea Que en estas acciones No me valen para nada Estás bloqueado Puedes hacer un ataque Con un dado de 4 O nada Básicamente Eh Y si hago un ataque Con un dado de 4 Al tío que me está agarrando Me soltaría Puedes intentarlo supongo No tiene pinta No tiene pinta No tiene pinta De nada Hoy Eh Es un día Duro hoy ¿Verdad? Sí joder Que si es duro Y ponerme en defensa Para el siguiente ataque Eso te cuesta tu acción Me cuesta mi acción Joder Tu acción la has gastado En atacar Sí o sea que Pues que voy a hacer Pues 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 Eh Es que el hijo de puta No cae ¿Por qué no cae? Era fuerte Niño No somos duros Bárbaros Va muy mal la cosa Pues he puesto Suficientes bárbaros De los que caen Con tres collejas Como para que A vosotros no A vosotros no es verdad Pero aún así Si le quito un puto punto de vida Hemos matado ocho Y no podéis con dos Madre mía ¡Hola! Bueno Bueno Podéis llevaros a Saria Si lo queréis Podéis llevar a Saria Y le educaéis Ataca Héctor Voy a atacar al que Sigue agarrando a Mako Porque con un punto de daño Que le haga Pues menos que tiene que hacer O sea que Mientras el otro me agarra de la pata Le 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 lanzo una daga Aquí al cabrón Entonces Pues tiro el dado de cuatro ¿No? Tienes el dado de veinte Para ver si le das primero Eso El dado de veinte Vale Saca un veinte Saca un veinte Venga va Eh Dos Es un uno Es un uno Es un uno Es un uno Vale Vale Muchas gracias Pues como uno natural No le das Eh No ¿Por qué? Vale Algo más Dorn No puedes hacer nada más Porque lo único que te queda Es movimiento Y movimiento es cero Porque estás agarrado ¿Vale? Dios que mal Así que le toca A este señor No No le toca Este señor ¿A qué señor le toca? ¿Qué señor? Hay muchos señores Demasiados señores Hay muchos señores ¿A cuál le toca? Ya no tantos Pero ahí va Al que es como los nuestros Pero vuestro Vale Gracias Ese señor va a Oye Pero había rebajado la cosa Fina O sea Un ejército entero Y se ha quedado en Va a gritar ¡HUZE VAL CUT! Eh El otro Este que está aquí Va a atacar a Sharia Usando su reacción Ok ¿Qué ha dicho? Eh Ataca al monje Eso lo ha oído Lo ha oído Marco Es sorprendente Lo ha oído Marco Percepción pasiva de Marco Me has dicho que 11 No Es el error Percepción pasiva Creo que es Passive wisdom No Sí Sí más o menos Sí Pues sí 11 Sí pues no No me parece que No Este es un momento Muy interesante ahora mismo Eh 21 al ataque Sharia Eh Sí Indudablemente sí Vale Eh Recibes 14 puntos de daño cortante ¿Cómo estás Sharia? No puedes preguntar eso en medio de un combate ¡Mierda! ¿Cómo vemos a Sharia? Eh No lo sé ¿Cómo está Sharia? ¿Cómo vemos físicamente a Sharia? Está jodida la cosa ¿verdad? No Y el otro Va a Atacar a Erohan Dos veces Vale Erohan Estos son Un Nueve Y un No Seis No La esquivas Sin problema Le haces un Jackie Chan A las dos Hasta que con la espada Te gruñe Sus Runas siguen Le gruñe de vuelta Y Le toca A Estos que están Con Don y Mako No Don Os toca El que acabas de cabrear increíblemente Te va a hacer Dos ataques Con la espada corta ¿Por qué? Que son Joder No me lo creo tío No me lo creo tío No 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 Un 10 y un 7 Uuuh No te da Y el otro Te va a atacar a ti también Voy a cambiar de putos dados Porque estos están castigados Están castigados No Oye Oye Y los otros son Un 16 y 17 Uuuh Claro Los dos Los dos entran Los dos me dan Sí ¿Le suelta para atacarle? ¿Eh? ¿Le suelta para atacarle? ¿Cómo le ataca? Sí A Dorne Ya hemos dicho que le había soltado A ti no No Al revés A mí me han soltado Ah No 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 hay que Dejar un grapple para atacar Vale Claro Solo a mí Por eso no me han dejado atacar antes ¿Sabes? Una cosinha Sí Perdona Tengo Tengo aquí Ancani dodge Cuando un ataque que puedes ver te ataca con un ataque You can use your reaction to half the attacks damage against you Correcto Vale Pues esto era un 12 De daño cortante Que he reducido a la mitad Sí Usa tu reacción para reducirlo a la mitad Son solo 6 Son solo 6 Pues vale Y el segundo ataque es otro 12 Que si te lo comes entero Vale Hijo de puta Vale Pues entonces tengo 18 Menos 18 En D&D Beyond Si pones en donde pone heal y damage Sí lo veo Lo veo Le das a damage y te lo quita directamente Vale Es súper cómodo Menos mal Y Estos señores están muertos 34 Mako es su turno Odio decir eso Mi frase menos favorita Mako Cae al suelo Además de pie Ajá Hasta luego Estás agarrado No No te has soltado No te has soltado Insisto No hace falta soltar a alguien para atacar Cuando Cuando le han herido Al tío que se ha puesto en Vale El que te estaba agarrando a ti Es el que está herido Sí perdón Perdón Es correcto Vale Vale Mako cae al suelo Sí Dice hasta luego Y se vuelve invisible Vale A todos los efectos invisible Algo más Si me alejó Como el ataque de oportunidad igual Sí pero con desventaja Claro Si me ataca y me da Me vuelvo visible No Entonces Me la voy a jugar Vale Fuera Te vas hacia donde se fuera Sí Vale A buscar otro grupo aventureros Te hacen Los dos ataques de oportunidad Vale El primero es un 16 ¿Has dicho que eran desventajas? Sí 11 y 12 he sacado Más 5 16 Sí que me da Vale Ese te hace 4 puntos de daño Oh bueno No me mata Y el otro 10 Al ataque Ese no me da Ese no te da Vale Pues efectivamente Puedes volver fuera Estás en el patio ¿Vale? No quiero ser Es que no me gusta hacer trampas Invisibilidad es concentración Sí es verdad Contra el primer ataque El primer ataque Te hace daño Cuando estás sosteniendo Un hechizo de concentración Y te hacen daño Tienes que hacer una tirada De constitución Para ver si lo aguantas ¿Vale? Vale Si me hubieras dicho eso No me habría movido Correcto Con lo cual Vamos a darle patadas Porque no me he acordado yo De que Invisibilidad es de concentración ¿Vale? Si te quieres quedar ahí Te quedas ahí Te repones otra vez el daño Y ya está Me repongo el daño Me quedo aquí de chico En un rincón Vale ¿Puedo? ¿Puedo? Eh como Ah no porque No porque la magia era mi acción De ese tipo Sí Me voy a tirar una piedra O algo para que se alejara Espera Para que pensara que me he ido Dorn ya está gritando Te mato Vale Es el turno De vuestro amigo Crispy Crispy El que falta El que falta Crispy Se está oyendo Que se vaya Se está oyendo Abre la puerta Crispy Va a venir aquí No Se estaba oyendo Ahí va hasta la puerta Pero Iba a Turbo quemar a alguien A terminar con Sharia O con Ray O con todos Otra bola de fuego Otra bola de fuego Y ya está Y Oh venga ya Oye fuego amigo Todo el rato eh No les importan Sus propios Hembres Eh Vais a hacer Los tres Freya Erohan Y Sharia Más el Berserker Una tirada de salvación De destreza Por favor Este tío no es un revento Ni puede forrar los Cámonos Sharia ¿Cuánto has sacado? 19 Recibes 6 puntos de daño de fuego Erohan Recibes 12 12 puntos de daño de fuego Vale Vale ¿Qué has dicho Sharia? Que caigo Sharia cae inconsciente Ardiendo La ropa En llamas El trozo de hombro Que le falta en el suelo Oh joder Que dramático Ahí ya con la X Que dramático Se le acaba De quemar la túnica Del todo ya Oh no Está en ello Está en ello Espera No se me quemen La rastra Es todo Esto El tono de fuego Ha salido de las manos Del señor Esto se ha quemado Los tres El berserker La pasa Así que sufre 6 puntos de daño de fuego Y es el turno De Rae No me esperaba Que este combate Fuera a celebrarse realmente Pero está bien Perdonadme Perdonadme en el chat Que a veces no ponga el mapa Pero es un poco Llevar todo a la vez Es un poco complicado Hago lo que pueda Gracias por vuestra comprensión Ah no Pero es que además Ahora se ha roto Roto Espera un segundo Que guay Un segundito No se te preocupes Estoy planeando mi turno Un segundito Que esto lo hago yo Ahora mismo lo arreglamos Pero Lo de encima de Sharia ¿Qué significa? Que está bien Sí Es lo que pongo Cuando alguien está bien Lo que yo pongo Cuando alguien está bien Lo que hago es ponerle una X Encima Un momentito Vale Un momentito Un momentito Un momentito Sharia está cancelado Aceptar Añadir ¿Quién ha dicho eso? Un follow Ok Más o menos Lo arreglaré mejor Vale Rae adelante Ah no Sí Estás a 0.3 Estás ahí tirada Vale Pues le toca Al señor este Que se acaba de quemar Que va a atacar A Freya En ventaja ¿Por qué no atacar? Sí ¿Por qué no atacar Al hijo puta Que le acaba de quemar? 21 Freya 21 me da un poco Sí Que por cierto Antes me ha dado uno Que no me tenía que haber dado Vale Recibes 15 puntos de daño cortante Reducidos a 7 Porque estás en furia Sí Vale Y es el turno de Sharia Sharia Haz una tirada de salvación de muerte Por favor ¿Dónde es? ¿Dónde es? Dios ¿Qué follón tengo? ¿Qué es eso? ¿Diego? ¿Qué es esa cara? Un 20 ¡No! Te estabilizas Y no sé si llegan a un punto de vida Está con un punto de vida Sí, un punto de vida Te despiertas Te despiertas ¿Vale? Caes al suelo Caes al suelo Ardiendo ¡Uff! Haces una flexión Para levantarte Te quitas el fugo De la túnica Tienes un punto de vida ¿Vale? No, no tengo túnica Será desde el niño Sí, no, estás en pelotas ya Muy bien Ahora estás depilado Frey es tu turno Como cosa Eso sucede al principio del turno Técnicamente tiene el turno Ah, vale, vale, vale Sharia, adelante Es que no ha pasado nunca Pero es No, no, es curioso Vale, vale Vale Entonces, espera En The Endivision Subo A Dana le pasó una vez Pero se la llevó un río ¿Cómo puedo cambiarlo? Porque estoy en 16 En río ¿En qué? Vale Ponte tres Ponte tres Un ceses Ya está Subo un punto A ver Vale, tengo uno Directamente me hago una Un wellness Como se diga eso Holdness of body, vale Lo gasto y gasto un punto de aquí Y automáticamente subo 21 puntos de vida Más el uno que tengo, 22 Vale ¿Algo con tu opción bonus? ¿O con tu movimiento? Espera que estoy Vale Me tengo que quitar un punto de aquí Y Sí Sí, sí Me voy a acercar Al pavo que me ha quemado Y le voy a meter un Voy a gastar otro punto de aquí ¿Para qué? Y le voy a hacer No puedo Ah, bueno, claro No puedes hacer Furry of Blows Si no has atacado con tu acción Es verdad Pues un puñetazo en toda la boca No puedes hacer eso Si no has atacado con tu acción No, pero no No puedes hacer una acción ¿Cómo acción bonus? Como acción bonus puedes hacer Un ataque Si con tu acción has hecho la acción a atacar Vale Pues entonces Si alguien me equivoco Corregirme Los otros monjes O el otro DM Vale Vale Voy a mirar a ver Que tengo Como acción Bonus Bonus acción Vale Si no es Defensa paciente Claro Vale Pues no No voy a hacer nada más Vale Freya Voy a ver que hace el grifo ¿Vale? El grifo Se puede mover Pero no Como no puede terminar aquí su turno Vale Va a maniobrar En plan Moviéndose Por delante Más o menos Como te ve pelear con este señor Va a hacerle Un ataque Vale Falla con un 7 natural Con sudor frío Con el 20 que me ha salido Otro ataque Falla con un 1 natural Y lo voy a poner otra vez aquí ¿Vale? Porque no puede terminar su turno En la misma casilla que vosotros ¿Vale? Vale Y es su turno ahora ¿Ha fallado? Ha fallado los dos ataques Con un 1 y un 3 Vale Calimero Calimero Eh, eh, eh No nos metamos con Calimero Vamos a llevarnos bien Vale Voy a ver si me cargo Voy a ver si me cargo De una santa vez A este señor de aquí El martillo gira en tu mano Las runas de tu cuerpo Brillan con Más fuerza Aún Los aspectos de tus ancestros Giran a tu alrededor Que sí, que sí Un 19 más un montón Le das a ese pavo Y... Por cierto Ahora ya no estoy en el grifo Tengo el martillo a dos manos Esto era... Espérate que ahora ya tengo El día en de billón Y ahora sí que lo tengo Un dado de 10 Un dado de 10 Que este lo tengo Eh, acepto la primera 13 Bien Empieza a estar muy hecho polvo Pero permanece de pie Con el hacha Pero ahora le voy a meter Otra hacha Levanta el hacha contra ti ¿El qué? Levanta el hacha contra ti Para golpearte Sí, sí, sí Tiene un trocito de mi hombro Tienes técnicamente ventaja Tiene... 17 más mucho Le doy Le das ¡Toma ya! 9 más... 6 Son 15 17 17 Otra vez El martillo se alza Contra la barbilla de este tío Y... ¿Alguna vez has dislocado Una cabeza de alguien? Se puede dislocar una cabeza Pero hace... Y... Da la vuelta sobre sí mismo Y cae Fuera de combate Recuerda que el martillo funerario Te devuelve vida Cuando matas a alguien Fenomenal ¿Qué? El martillo funerario Te devuelve vida Cuando matas a alguien Sí ¿En serio? ¿Por qué todos sabéis eso Menos yo? Porque te da igual Que te quiten vida Porque eres una bárbara Pero los demás Desearían Que se pasase ¿Qué no? ¿En serio? ¿Dónde tengo esa información? En el... En la ficha de martillo En la ficha de martillo O... ¿En la ficha... ¿En billón? Si te das acciones Y le haces click al martillo No te lo he puesto Perdón Nada El martillo gana... Te devuelve un dado de 6 De puntos de vida Cuando matas a alguien Con él Ok Un dado de 6 Pues voy a tirarlo ¡Uy! Ya muy bien Vale ¿Algo más Freya? Entonces Un momento Un momento Me curo 6 ¿No? Sí Sí Eso es lo que Recuperar 6 puntos de vida Significa Gil Ok Vale Sí Un momento Que es que Un segundo Es que tengo tantas cosas abiertas Que me pierdo Un momentito Vale Me he cargado a ese Ahora sí Puedo... Ahí va Estoy al lado de Rae ¿Puedo coger a Rae Y lanzarla encima del pollo? ¿Lanzarla encima del pollo? Sí Rae está inconsciente, ¿no? Rae está inconsciente Sí Puedes intentar lanzarla encima del pollo Perdona Soy buenísima en acrobacias Sí, también has gastado tu acción en matar a un tío Ok Entonces Haz una pirada de atletismo, supongo Vale Rae Si estuvieras despierta notarías como una Freya te agarra Ya se la de una A la de dos Trece Más ocho ¿Cuánto es eso? Veintiuno Veintidós Veintiuno El cuerpo de Rae atleta sobre el grifo Que parece bastante confuso ¿Cómo llevo un grifo que le caiga? O sea, ¿cómo llevo un grifo que le tiren encima? Bien, porque se lo he tirado yo El grifo no está muy de acuerdo Haz una tirada de manejo animal, por favor Mientras tanto El grifo Pega una cosa y te devuelve Ero, preparada, ¿qué te toca? Doce más tres quince El grifo no parece El grifo no se sacude a Eroan de encima de momento Arrae 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 Me pega una patada y me vuelve a poner en tener que coger Que acerderse Eroan, adelante Vale, ¿este es el cuarto Asalto? Ay No, llevo la cuenta Voy a fumar Que tengo muchísimo Hemos sumado con Mario que sí Que este era el cuarto O sea Yo he hecho tres Este debería ser el cuarto Sí, por narices Yo he hecho cuatro cosas, así que sí Porque yo soy el primer Yo soy el primer Pues en ese caso Este es el último Que tengo el poder de Resnar Vale Vale, voy a atacar A Al de las gafitas Vale Sin girarme Voy a atacar al de las gafitas Con Resnar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dian de Villon He perdido Dian de Villon Aquí está ¿Veinticuatro? Ajá Ya Dale Son seis puntos de cortante Más Otro seis de necrótico Vale Y va entonces Van a ir Dos patadas Una por el segundo ataque Y otra por la bonus Uno va a volver a ir Al de fuego Y otro va a ir al de delante Vale Dime cuál La primera va al de fuego Veinticuatro Son once puntos Vale Y un veinte natural Para mi amigo El Ah, vale Este Uh, vale Para tu amigo el Berserker Y Ajá Llevo los guantes Sí Por lo tanto son Por lo tanto es Dieciocho Dieciocho Cuatro más cuatro He sacado dos cuatros Vale Dieciocho Uff Eh Se ha quedado sin girar Una patada atrás Y una patada adelante Con una patada atrás Y puñetazo adelante Ese tiene que echar mano Del busto este De la maceta que hay ahí Para no caerse Pero aún así Sujeta la espada Pierdo el poder O sea El poder este extra Chachi de Del poder de la sangre De Resnard Empiezo otra vez portadora Me lo estoy pasando muy bien Joder Dios ¿Algo más? Eh, Erwan No No Don ¿Qué ocurre? Tres santo Con un látigo Don Dime, majo Te toca, guapo Eh Vamos allá Vamos a hacer esto sexy Vamos a hacer esto bien Eh Bueno Me estoy cagando en todo En la ardilla Y en Y hay un tío Que me está cogiendo del pie Eh Hay un tío Que insiste en no morir Eh Vale Quiero 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 probar a Cegar ¿Puedo cegar a los dos? De un ataque? Con la puñetera daga Esta Lo de cegar es que Cuando te pegan Puedes usar tu reacción Para que cuando te pegan Y ciega Y ciega a esa persona Puedo usar mi reacción Para todo Pero A ver Pero esto es muy sadomaso ¿Por qué me tienen que pegar? Para usar todas las cosas chachis Que tengo Habla con Habla con Héroe Aunque es la del látigo Habla con los diseñadores De dragones y mazmorras El juego de rol De dragones y mazmorras Me importa un poco Eh Vamos a ver Un rascome Vale Voy a Voy a intentar Atacar Al que Al que me tiene cogido Para ver si me puedo zafar Al que te tiene cogido Sí El que no te tiene cogido Es el que está herido ¿Vale? Ya, ya lo sé Vale Intentas Zafarte del que Vamos a cambiar Vale Intentas Tengo dexterity En acrobacias Sí, sí Tienes competente En acrobacias Eso, soy competente En acrobacias Cualquiera lo diría Pues acrobacia Por supuesto O sea, tira acrobacia Y me ha salido Un precioso 14 Más 7 Pues 21 Haces la de Levantar la mano Por encima de la suya Y con un golpe Te la aparta Estaba agarrando De la ropa Consigue estafarte Das una voltereta Y estás de pie No estás de pie Estás tumbado Tienes que gastar La mitad de tu movimiento Para ponerte de pie Perdón ¿Vale? Vale Ha gastado tu acción Ha gastado tu acción En zafarte de él Estás tumbado en el suelo Te queda tu movimiento Y tu acción bonus ¿Vale? Mi movimiento Y mi acción bonus Vale Eh Pero ¿Y si me desplazo Haciendo la croqueta? ¿Y si te desplazo Haciendo la croqueta? Por en medio de los dos En un espacio reducido ¿Quieres ir hacia afuera O hacia adentro? Hacia adentro No está la puerta No está bloqueada Hay una puerta con barrotes Claro Hacia adentro está La puerta con barrotes Pero Hay una cerradura apetecible Pero ¿Y la otra puerta Sigue abierta? No, no está abierta La otra puerta está abierta La otra puerta no tiene cerradura Era solo Para evitar que entre muchas hojas Ponen dos puertas de madera Que no tienen nada Se abre un tal cual Ah, pues estaría bien Poder moverse más Voy a hacer la croqueta Hasta afuera ¿Vale? Te puedes mover la mitad De tu movimiento Arrastrándote ¿Vale? No me estoy arrastrando Perdón Estoy Haciendo la croqueta Hacer la croqueta En unas escaleras que suben Cuesta trabajo ¿Vale? De hecho no sé muy bien Como lo haces Pero adelante ¿Sabes? Supongo que ahí es Ahí es donde entra El trabajo en altura O el expertise De los rogues No lo sé Pero algo hay En plan gusano Justo cuando hay que subir Hacen un movimiento Gira Ten en cuenta Que si no haces Desengage Te van a hacer Posiblemente te hagan Ataque de oportunidad ¿Vale? Tu movimiento Son seis casillas Con tu acción bonus Puedes hacer dash Que son otras seis ¿Vale? O puedes hacer desengage Para que te hagan Ataque de oportunidad Up to you A ver Si hago desengage No tienen ataque De oportunidad No Pero solo te quedan Tres casillas de movimiento Salamar Es que Hay muchas decisiones Que tomar en este juego De rol Sí Es lo que tiene También había pensado Que igual Podría preguntar A Mako A ver donde Hostias andas Pero Es una opción Tienes unos segundos De diálogo gratuito En cada turno Si quieres Si quieres gritar algo Tres, cuatro palabras Puedes O sea Independientemente No me Sí Al margen de todo lo demás Al margen de todo lo demás Vale Pues voy a ir Haciendo la croqueta Tres casillas Lejos de estos Personajos Haciendo disengage Si o no ¿Qué chisela margen de todo lo demás? ¿Qué chisela margen de todo lo demás? ¿Qué chisela margen de todo lo demás? Me estás haciendo dudar mucho Voy a tirar un dado de estos que me ha regalado Vale Hago disengage Y si sale un par No lo hago Venga Ha salido un 5 No hago disengage O sea que tengo todas las casillas de movimiento En cuanto empiezas a hacer Sí En cuanto empiezas a hacer La croqueta Te hacen dos ataques de oportunidad De estos señores ¿Vale? Su puta madre Oh Eh Vale El primero Vale Eh Contra tu clase de armadura ¿Vale? 24 Uf Su puta madre Hombre Claro que me da Oh Recibes 15 puntos de daño cortante Perdón 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 26 puntos de daño cortante Guau Papu ¿Qué dices? ¿Puedo volver a usar Eh Mini Si tienes tu reacción Puedes usar Eh La cosa de esquivar Creo que la uso Creo que la uso Vale Eso era 20 26 que se reducen a 13 Me has dicho A 13 Joder Así menuda hostia Eh Fua Madre mía Vale Amage 13 Vale Lo he contado Y el otro Fuu Eh 13 al ataque No me da Vale El otro Clava la espada en el suelo Cuando intentas largarte Eh Te has movido Una casilla Hacia afuera Te quedan Eh Dos Y luego tienes Tienes acción bonus Vale Vale Pero mientras tanto grito ¿Cuál es la idea ardilla? Vale ¿Cuál es la idea ardilla? Y Te quedan eso Dos casillas Y Y Y una acción Y un movimiento más entero Vale Pues Dos casillas con el desplazo Una Y dos Vale Estás en el exterior Pum Empujas la puerta Sales otra vez al patio En el que sigue lloviendo encima de ti Vale Y la sangre empieza a confundirse Con el agua que te cae encima Dios Como duele Te queda tu acción Te queda tu acción bonus Puedes usarla Para hacer dash Que es volver a hacer Otro movimiento entero Si quieres Puedes gastar la mitad de ese movimiento En levantarte O puedes seguir haciendo la croqueta por el patio Lo cual sería divertidísimo Para el pueblo Aspectos prácticos es lo mismo Porque tienes tres casillas de movimiento igualmente Puedes elegir ¿Es un patio de adoquines O es un patio de De tierra? O sea ¿Se está embarrando? Se está embarrando Se está embarrando No, no Para más croquetidad Me levanto Te levantas Vale Me levanto Técnicamente Como puedo Técnicamente Don Estabas derribado Cuando te ha hecho al ataque de oportunidad El que ha fallado Con lo cual tiene ventaja Así que voy a tirar otra vez Yo creo que está siendo un poco Razonable Has tenido suerte Esto es un 12 Bien Que le jodan Vale Estás de pie Te quedan tres casillas de movimiento Entiendo que te alejas O como haces Solo puedo moverme Es mi única opción Si has empezado un dash para ponerte de pie Tienes que completarlo Tengo que completarlo Puedes quedar de donde estás Si quieres Pero te quedan tres casillas de movimiento Y ya has empezado Ya esa acción Bueno No me voy a alejar Que carajos Es que además Mako tiene el lirarco Es el que tanto farda O sea que ataca a distancia cabrón Te voy a llevar al otro mapa Vale Que ala Es que ahora no estás a distancia Te voy a llevar al otro mapa Te dejo por aquí Vamos a quitar A estos señores de momento Una Dos y tres Pues vamos ahí Vale Yo he tirado una daga antes ¿Verdad? He dicho que le he lanzado una daga Has tirado Eh Si pero estabas adyacente Así que era un Yo he entendido que no la tirabas Vale O sea que todavía tengo todas mis dagas Y no he lanzado ninguna Correcto Ok Gracias Ok Ok Eh Le toca a Este señor de aquí Se vuelve a ver un poquito más En el mapa En Twitch Ya Que va a atacarte dos veces Erwan Todavía en furia 21 Si Eso está Súper desequilibrado Y 21 Si Recibes Erwan 17 puntos De daño cortante Vale Estoy inconsciente El segundo ataque Te da Y te quita dos Eh Salvaciones De muerte ¿Vale? Vale El colega Te mira Sharia Y es el turno De Los que están persiguiendo Ahora persiguiendo A Dorm Coño Este va a salir No, este va a quedarse aquí Intentando alcanzar A Maco Aquí ¿Cómo? Si no No estoy Invisible Invisible Control X Control C Un momentito Este va a salir aquí Se acerca Bajo la lluvia Tía Dorn Con la espada Desaminada Estás a tiempo Estás a tiempo De rendirte Humano De nuevo Las runas Vuelven a A Brillar Y se queda esperando Tu reacción El otro Es el que está mal herido El que está mal herido Va a intentar Atacar Va a intentar verte ¿Vale? En desventaja Un tren natural No lo va a hacer Así que intenta Intentar Atacar En el espacio En el que estáis Buscándote Maco Pero no te da ¿Vale? Vale Y es tu turno Maco Está blandísimo Por Dios Es que si me muevo Me pega Me voy a Mover Con mucho sigilo Como no sé Donde está la puerta Lo voy a rodear Muy cerquita Muy cerquita Me voy a poner Detrás Detrás Sí Haz una tirada De sigilo Por favor Con ventaja Porque estás invisible 19 Más No sé cuánto Tengo de sigilo Pero mucho Vale Sin problema El tío sigue dando Espadazos En un sentido En el que no lo ves Estupendísimo Si sigue atacando Hacia el otro lado Y yo me alejo Sigue haciendo El ataque de oportunidad Es probable Que no pueda Tiraré Para ver si te ve Si te percibe Pero es difícil Que fue Entre los barrotes Sí Pero no Pero no he oído Que los demás Oye es jaleo Oye es jaleo Al otro lado Del pasillo Ya Hijo de la gran puta Me estás dejando Solísimo Y este es el que está herido Pero no sabemos Como lo herido está A pesar de que ha recibido Como cincuenta y pico Puntos de daño Sí Tiene que palmar En cierto momento Tiene que palmar Por favor Venga Me la voy a jugar Me la voy a jugar mucho Voy a usar Incluso Además Todavía tengo mi daga Creo que es lo único que tengo Si le disparo Con el hinarco Es en desventaja ¿No? Sí A menos que te apartes Que te apartes Y si me aparto Has dicho que no me ve He dicho que es difícil Vale Me voy a apartar Una casilla Vale Vamos a ver si te ve Vale Esto está coqueado No te ve Sigue Sigue lanzando Con la espada A su alrededor Debería haber tirado Cuanto quitaba Vale Tengo mi Tengo lo de usar Mi inspiración Si le doy Para lanzar Las garras híricas Si te quedan Usos de inspiración Me quedan como Tres usos de inspiración Vale Bardos Bardos Tío Además ahora es un 2 de 8 Vale Yo tengo acciones bonus Con las que puedo hacer Un cáncer Un cáncer o algo Si tienes una acción bonus Como todo el mundo En cada turno Todo aquello que diga Como acción bonus Puedes hacer esto O en 10 de billón Si le das a Acciones Acción bonus Lo que te ponga Bonus action Nada Algunos de tus hechizos Deberían serlo Pero no se Puede ser que no Tengo combate a dos armas Como todo el mundo Inspiración bardica Inspiración bardica Como todo el mundo Sacamos todos los bardos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa es verdad? Todo el mundo es bardo Todo el mundo es bardo Me la voy a jugar A pesar de que no tenía bastones conmigo Vale Le voy a lanzar el ataque Con una vaga Eh, no Me ha alejado Para dispararle con el lidarco Vale Y no me ha visto Vale, sacas al lidarco Se abre Hace un sonido raro El tío Gira hacia ti Y... Mako con sus patitas No se ventaja ni nada Es lo que saque Es un tiro normal ¿No dirías que ser invisible Daría ventaja al desaparecer? Sí, probablemente sería No diría la ventaja, sí En este momento todavía estás Oculto Hasta que no aparezco Bueno, Mario Por lo menos Por lo menos estás aquí para algo Ya me reiré Pero antes Cuando esté aquí Me reiré Le das Hostia Viejo Bien, bien Bien Y ahora es Un dado de 6 por el arco Más Un dado de 8 Por La movida mía La partida en HD Es más intensa O sea Me vuelvo a mi Webcast anterior Se ve como Muchos brillos Por la frente En todos Mira, mira Ahí va Es como ver la luna reflejada Es como un lado Esto es una mierda 4 y 4, 8 Y la destreza ¿Eh? El arco ahora Sí, 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 sí 4 y 4, 8 Y 3 11 ¿Cómo quieres matarle? Tenía exactamente 11 puntos de vida este señor ahora mismo Menos mal por Dios Le quiero dar No entre los ojos En el ojo En el derecho Que se joda Sueltas la flecha Y en el momento en que la sueltas Como que el mundo se ve a cámara lenta Las flechas se quedan en el aire Empieza a avanzar Y a su alrededor salen Las tres flechas espectrales Tras tu susurro Que se unen Se separan un poco Alrededor de la flecha Mientras Vuela hacia él directa Y luego vuelven a unirse Se convierten en Más energía Que se une A este proyectil Que Se clava en el En el ojo del tío Sale por el cráneo Y finalmente Con una herida aquí Y otra aquí De Don Cae Muerto En la entrada del túnel ¿Le puedo quitar ya la cara? ¿O qué tengo que esperar? Depende de lo que diga Es que no sé si pone Si es una acción O O no No creo que lo sea Ahora no recuerdo Ahora no recuerdo Donde estaba Estoy buscando Gracias No problemo Era colegio de susurros ¿No? Colegio de los susurros Sí, vale No Cogerla Es usar tu reacción Usarla Es tu acción Vale Solo la cojo Vale Te quedas con la sombra De Con la sombra De este señor Que de pronto Se une a ti ¿Algo más, Mako? Me queda Me queda movimiento Te quedan Te has movido a su alrededor Un par de casillas Te quedan Tres o cuatro casillas ¿Me llega para Me llega para salir fuera? Sí Pues me voy para afuera Con mi colegado Vale Te llevo, vale Un momentito Con mi íntimo Te pongo aquí en el patio ¿Vale? Perfect Y luego vemos cómo estáis ¿Vale? No veo dónde estáis Yo estoy Pero contentos Vale Es el turno de Crispy Me va a volver a matar Crispy El fuego de su cuerpo Desaparece Pero en su mano Empieza a salir un nuevo proyectil Que se arremolina Se acerca a Erohan La agarra del pelo La levanta Y te mira Freya Estáis preparados ahora Para rendiros, mestiza Tira un martillo Sharia Te mira a ti Le miro a Freya Y tira el bot Vale Estáis técnicamente fuera de combate Los dos ¿Vale? Los tres Tiene que seguir tirando a Erohan Sí, sí, sí Erohan sigue en peligro ¿Vale? Cuando Sharia y Freya Tenéis turno antes que ella Con lo cual El señor Os está invitando A que la ayudéis Si podéis ¿De acuerdo? Pero técnicamente Estáis fuera Erohan ha fallado Ya dos tiradas De salvación de muerte Le queda una Si falla una más Muere En su turno ¿Vale? Su turno Es después Del tuyo Y el de Sharia El Crispius va a dejar Ayudarla Pero estáis Se os considera Atrapados ¿Vale? Este combate para vosotros Está terminado ¿De acuerdo? Sí Y aún así Si falla de los dos Y ella falla Está en peligro de muerte ¿Vale? Vale Este tío está muerto Sharia es tu turno Voy a intentar Estabilizar a Erohan Vale Tienes una tirada De medicina En desventaja Por tu cansancio Si fallo Ella no tiene una A menos ¿No? No Crispius suelta A Erohan en el suelo Empieza a darle instrucciones Al otro 24 ¿El qué? 20 natural En desventaja Ah hostia Es verdad Cajo en la leche A ver Dormío A ver 11 más 4 15 Erohan Estás estable Sharia Sharia tapona Las heridas De Erohan Con las manos La sangre Borbotea De Erohan De los espalazos Que le ha pegado Al otro Y con tus manos Consigues Medio detener La hemorragia ¿Vale? De De Vuestro turno termina ¿Vale? El combate termina Para todos vosotros Mientras Luego os explico Lo que pasa Lo que pasa Mientras tanto Hay unos segundos Más de combate En el otro lado De acuerdo Son unos segundos Porque te van a clavar El hacha Hasta el fondo Mierda Mierda Sharia Freya Erohan Dorm Es tu turno Voy a llevar Mierda Bajo Bajo la lluvia Veis el mapa ¿Verdad? Tenía que salir Sí Tenía que salir Tan cerca de él Es que ellos Ah Tú has salido Vale Te puedo dejar aquí Es lo único En la puerta En la misma puerta En el umbral ¿Vale? Tengo que salir Tan cerca del tío Que va a matar Al otro tío Vaya tío ¡Eh! ¡Mata! Dorm El Goliat da vueltas A tu alrededor Con las runas Brillando Vale Te he dicho Que tienes una oportunidad Para rendirte Y ha preparado una acción Por si no lo haces ¿Vale? Ha preparado una acción Por si no lo hago Espera un momentito Que revise mi ficha Tranquilamente ¿Eh? Vosotros podéis Podéis discutir Sobre sociopolítica Y es vos Eh ¿Vos que es? Voy a coger agua Tengo ganas De darle puñetazos A la pared Voy a coger agua Mientras ¡Dios! Lo siento Vale No, es culpa tuya ¿Dónde se ha ido? No quiero ver esto Estoy viendo Estoy viendo que tengo Proficiency En engaño Entonces Discutamos esto Discutamos esto Este tío Acaba de perder A su mejor amigo y amante ¿Vale? A vuestras manos No lo sabe No lo sabe Pero le has pegado dos puñaladas Ya Tendréis Era guapo que fuera agamantes Estaría todo guapo Era agamantes Ya estaba canon Habrá que conocer la historia De esta gente Se quería mucho Me estás diciendo Que lo tengo chungo Para engañarle Y decirle Si me rindo Y apuñarle De un puto ojo ¿No? Puedes intentar Lo que quieras En dragones y mazmorras El juego de rol De Wizards of the Coast Hombre Pero sobre todo Lo que quiero intentar Es vivir Eh Pasaría guay Sí Es que claro Si huyo Este cabrón Me va a atacar Un momentito Que sigo viendo Sigo viendo Algo tiene que haber aquí O sea Hay tanto texto Aquí Que algo tiene que valer Sí Eh Esconderme no es una opción Porque me está viendo En el podcast Pondré voces Así un poco aleatorias Para que no se haga Tanto silencio Eh Ahí podemos Un algún fin Puedes poner voces De chiquito Venga Dorn Contando chiles Venga va Eh Le voy a Le voy a atacar O sea Que le jodan ¿Dorn? ¿Sigo valiente? Pues que va Gross Me veo muy mal Así que Pues Pues le digo No eres un puto dragón Pero me voy a quedar Con tu pellejo Y Y voy con Con la daga Espera ¿Con la daga? No, no, no ¿Con la daga o con la Con la espada? Vale Antes Antes de que tú le des a él Él usa su reacción Para hacer la acción Que había preparado Vale ¿Quieres atacarte? ¿Quieres atacarte? Pensé que iba a acariciarme Joder Sí, ¿no? El primero El primero Es un 10 Que no te da El segundo Es un 8 Te esquivas Las dos veces Tienes una apertura Puedes atacar Pues atacar Ataco con la daga Más uno Y entonces Lanzo el puñetero dado Para ver si le ataco Correcto Y el puñetero dado Me sale un 10 Que Pues 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 Es más 8, ¿no? Sí Más 8 Le das 18 Le doy Entonces tiro Mi precioso dado De 4 Que me sale un 4 Más 5 9 Vale Y no tienes daño furtivo En este caso No tengo daño furtivo Es divertido que habría De ¿Algo más? Y le doy Y Creo que tengo una Bonus Action Para Podrías utilizarla Para hacer otro ataque Con Un arma ligera Con otra daga O Para disengage Dash Lo que tú quieras Bueno Para lo que quiera Pero por ejemplo ¿Podría prepararme Para esquivar su ataque? No No Con la acción bonus Tú puedes Como todo el mundo Hacer un segundo ataque Con una Hacer un Un segundo ataque Con un arma ligera Y ya está Y como eres Pícaro Eres ladrón Disengage Correr Abrir una cerradura O usar un objeto Oye Como si al ladrón No le puedo robar el arma Le puedo robar el corazón Puedes intentar lo que quieras Entras cuando encima Morras el poco de robo Habrá perdido a su pareja Puede ser Es el momento Dorne Si no Después de que le ha apuñalado Ahora intento ligar con él Así como Es el típico juego ¿Sabes? El toma y daca Del ligoteo Estas cosas no me suelen salir Nada bien Cuando me salgo De mi papel de apuñalar Pero voy a intentar Desarmarlo Vale Haz Una tirada De acrobacias En desventaja Madre mía No Haz una tirada Hace una tirada De ataque En desventaja Una tirada De ataque En desventaja Vale Venga va Pues la primera Es un 17 Joder Mierda puta O sea Esto va a ser muy difícil Y la otra Es un cochino 9 Más 8 Pues 17 Estas a punto De conseguirlo Con la vaga Vas hacia la cruz Con intención De luego hacer un giro rápido Y cortarle un dedo Para que se vea Furtado a soltarla Pero no lo conseguiste En el último momento Te aparta La mano ¿Algo más? Moverte Te queda movimiento Solamente Movimiento Pues voy a intentar Alejarme De Si te intentes alejar No, no tiene que dar Oportunidad Porque ya he usado Su reacción En este turno Ya, pero me ha costado Detra Porque si no No llega Es invisible ¿No? No, ya no Al atacar Al perder de responsabilidad Es verdad Pues de hecho Me voy a acercar a Mako Porque estando al lado De un aliado Y tal Pues le puedo apuñalar Más finalmente Si está el malo Al lado de un aliado No, el malo Estará al lado de un aliado Digo yo En cierto momento Si te salgas el alcance No, no te puede hacer Ataque de oportunidad Porque ya ha perdido la reacción Vale Ahí Es que bien estoy Vale El colega se gira Eso en su turno Con una mano En el Lleva un escudo Se pone la mano En el corte Que le has hecho Se acerca Cogiendo hacia ti Vas a morir Humano Vas a morir Te ataca de nuevo Y acabo de desconectarme Fortísimo Los auriculares Con mi ataque Con la espada larga De este señor Perdón Ha sido un buen ataque Lo que más me molesta Demón Es que tu culo me atrae ¿Qué? Normal También te lo digo Hombre Joder Es un melocotón perfecto O sea Este señor tiene dos ataques Vale Tiene que acercar más ¿No? El primero Es un 16 Sí, sí Tiene que acercar Que me da Que yo por mí Si nos acerca Perfecto Porque me va a pegar Otra vez Que me da Vale Recibes 10 puntos De daño cortante Quiero usar Lo de La evasión O sea Que uso mi Reacción Que se convierte en el 5 Y me quedo con 5 17 5 12 Ahí está Vale Y el segundo ataque Estoy muy mocho El segundo ataque Es un 17 Que me da Recibes 10 puntos De daño cortante Quiero usar El recuerdo De que somos amigos Desde hace mucho tiempo Y nos queremos Y ¿Estás inconsciente? Vale, me quedo con dos de vida ¿Te quedas con dos de vida? No, dos de vida Mierda Que diga, ok Estoy sufriendo más Estoy sufriendo más Que cualquiera de vosotros Os lo prometo No Mako es tu turno No Absolutamente mentira Totalmente mentira Sí Sí, te toca Te toca Hostia, lo dice como Ya se ha acabado todo Le pongo la mano Le pongo la mano Encima a Don Y nos hago invisibles Con el último slot El único slot Que no hay No hay ni el cuatro Vale Sois invisibles los dos Joder Algo más ¿Puedo Pasarle ¿Puedo pasarle una poción o algo? Sí Mientras le tienes agarrado Podrías buscar su brazo Y dársela Vale Yo tenía Que me dio Satari Una poción de curación No sé si se llama Mayor O algo así Era más potente De lo normal No me acuerdo el nombre Porque me apunté Poción Super guay Sería una poción media Satari no tenía Pociones superiores Creo que era media Son cuatro dos De cuatro más cuatro Vale Es que me dio Me dio creo que Una o dos normales Y una media O lo que sea Vale Pues entonces le doy Le doy esa Que son Para que se puedan curar Los dados especial Vale ¿Algo más Maco? ¿Te vas a mover? Me voy a pon Me voy a mover Me he ido 30 centímetros ¿Me puedo arremujar aquí Con Dor? No Le puede saltar encima Le puede saltar encima No dos acurrucaditos Con una manta No Pero me voy a Pero el tío Me ha visto Donde estaba Así que me voy a poner Detrás de él Por si acaso Vale Perfecto En estos momentos Con sigilo Ok Vale Dor Con dos puntos de vida Lo que necesita Es que un gato Se le suba a la puta espalda ¿Sabes? Para no vomitar más sangre Es que No Dor Tienes la poción La poción para curarte Y eres invisible Si atacas Dejas de ser invisible Vale Bueno Dor 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 está muy Sosteniendo las tripas Entonces Lo único que ves Es la puta poción Que aparece Y Pues Pues la toma Vale Te cuesta una acción Bonus Tomarte una poción ¿Vale? Vale Son cuatro dados De cuatro más cuatro Lo que te curas Vale Entonces Empiezo a tirar 4 Voy Sumándome Si no te importa No Yo Ve diciendo Ve diciendo Ve tirando Lo controlamos Entre todos La primera tirada Otros cuatro 8 3 11 1 12 Más cuatro 16 Entonces Estoy A 18 De vida Correcto Vale ¿Algo más? Esta era Mi bonus action Pues Todavía me queda Movimiento ¿No? Y Y la acción La acción Pues mi movimiento Va a ser Moverme Aquí Se supone que no veo a Marco Claro Porque él es invisible Pero Correcto Pero huele a ardilla Que mata Entonces Y ataco A este cabrón Pero No No ataquí ¿No ataco? Eres consciente De que si atacas Se va la invisibilidad Ah es cierto Me cago en la leche Eh Me voy a poner Detrás de Marco Si te alejas Del alcance Si te alejas Del alcance Del señor El señor Tiene un ataque De oportunidad Aunque sea en desventaja Eh Pero el señor Me ve Porque soy invisible No te ve Pero La regla de invisibilidad No es absoluta O sea Es absoluta Pero las reglas En la batalla Tienen que ver Con posicionamiento Con tu respiración Con donde Con muchas cosas Su percepción Su percepción de ti No pasa a ser cero ¿Vale? Tiene desventaja Lo tiene más complicado Pero Tendría que haberlo Que haberlo He hecho invisible A él también Pues No Pues me voy a quedar ahí Vale Y No sé Me Me puedo proteger Como acción Como acción Puedes hacer Como acción Puedes hacer Esquivar Entonces Le das desventaja A él En todos sus ataques Contra ti Vale Pues Pues Esquivo Vale Vale El pavo Va a Intentar atacarte Don En desventaja Esto es un 14 14 no me da Vale Y el segundo ataque 14 de nuevo No me da Igual que antes Venido aquí cobardes Se va a mover En vuestra búsqueda Se va a mover Se pone fuera de tu alcance Don Si quieres hacer un ataque de oportunidad De nuevo perderías la invisibilidad El ataque de oportunidad Que me daba Le puedes atacar O sea Le puedo atacar en ventaja O Podría ser un ataque Furtivo Podría ser un ataque Furtivo Cuando pasa de aquí a aquí Podría ser un ataque Furtivo Joder Es que Le voy a furtivar Vamos Le voy a furtivar Los caltones Le voy a hacer un traje nuevo Le atacas Perderás la invisibilidad Tú cállate Que no estás No es tu turno A ver A ver Pensemos Pensemos en esto Con Con cierto Temple Solo le he hecho un ataque Y no le he hecho mucha pupa Este tío está musanote Estamos invisibles Tiene pinta que hace crossfit Si Y yo estoy Y yo estoy Y yo estoy pachucho Entonces Bueno No le voy a atacar De hecho Se le apagan las runas Porque ni ha recibido daño Ni ha hecho daño En una ronda entera Que no quiero Que no quiero Lo que hay en la ruperta Coño Vale Sigue dando vueltas Por el patio Golpeando Y empieza a gritar en gigante Para que bloqueen Todas las salidas Vale Pues eso Todo está muy cacao La gente Veis Este combate También lo damos por acabado Si queréis A nivel de iniciativa No sé qué queréis atacar Yo por mí Yo por mí Los accesos Se van cerrando Los Goliat Empiezan a aparecer Por todas partes Se empieza a correr La voz De lo que ha ocurrido Tenéis Un pequeño tiempo De reacción ¿Qué queréis hacer? No puedo adornar A mi lado Con mi percepción pasiva Si podéis encontraros Sin problema Vale Le pego un tiro Y vamos hacia la puerta Que estaban estos dos vigilando Vale Ah pues si claro Lógicamente Vale De esa puerta A medida que os vais acercando Voy a... La puerta está cerrada Vale Pero a medida que os vais acercando Se abre Y podéis ver Lo que hay en el interior Qué miedo Chris... Bueno, vale Bien Uf Eh... Esta gente está Esta gente está saliendo Al exterior Ah Vale Hacíamos otra Hacíamos otra Una partida de monopolio Hay que quedarse Sigilosamente Eh... Sí Eh... Podéis Eh... Intentar colaros En el momento en que ellos van saliendo Podéis intentar colaros vosotros No va a ser fácil Pero podéis intentarlo Bueno Pero y... O sea Nos podríamos... Se supone que estamos escondidos ahora Que somos invisibles O... Seguís siendo invisibles Pero es lo mismo que esconderse O sea Que decir Me escondo Para... No Estáis intentando Estáis intentando colaros Por la puerta Entre que Los que están dentro La parte de los que están dentro Que van a salir Salen Y cierran Eso Os quedáis en el patio invisibles Un rato Como queráis Eh... No hombre Nos vamos a intentar colar ¿No? Yo creo que los doy yo Claro De algo hay que morir O sea que... Vale Eh... Este señor sale Un momentito Que no tengo la resumenta Vamos a decir que estos señores salen Estos señores se quedan El que habéis Estaba pelado con vosotros Empieza a contarles a los otros Lo que está pasando Que hay intrusos Eh... Encima de la ciudadela Que tiene tres niveles Y podéis ver en los balcones En las ventanas Gente que empieza A... A contar Alguien sale Del sótano Eh... Y dice que hay prisioneros Tenemos intrusos En la... En este momento Ya se está intentando Extinguir El fuego de las catapultas Haced los dos Una tirada normal De sigilo Por favor La virgen Esto es más tres Voy a usar el lado 10 Esto no va bien Esto no va nada bien Don, yo ya no te pensé salvarme No sé si se ve No sé si se ve No creo que no se ve Es un 16 Más... 4 20 ¿Dorm? En total yo 18 Vale La puerta es pesada La... La abren poco Hay poco hueco Salen muy seguidos Hay mucho movimiento Mako Tú no tienes Demasiado problema Porque entre las piernas Te mueves Con facilidad Dorm Te cuesta más trabajo Llega un momento En el que uno Cuando te vas a colar Uno sale inesperadamente Y incluso te golpea Pero te apartas un poco El tío hace así Lo achaca Que se ha chocado Con alguien Sigue adelante Os coláis dentro Y oís a vuestra espalda Como la puerta se cierra Y echan al cerro Eh... Veis a estos dos señores Delante que están Hablando Y oís Jaleo en el pasillo Al fondo Mientras tanto El resto de Del grupo Voy a cambiar de música No se molestan En... Eh... Perdón Que me he quedado sin música Oye Música Sí, sí que está sonando Vale Sí, yo la oigo Estupendo Pidamos vida inesperada Sois los únicos Eh... No se molestan Ni siquiera En intentar curar A Rae Eh... Eh... Y a Eroan Están estables Eh... Vosotros estáis mal heridos El grifo es arrastrado Sin... Cuidado A pesar de que está herido Tiene las plumas quemadas Por la bola de fuego Del... Eh... Del hombre rojo A vosotros os llevan De nuevo Abajo Al sotón inferior Eh... Os despojan de todo Os quitan Eh... Os quitan La ropa? No, no tengo Ah, perdón Os quitan la ropa Eh... Y os dan Literalmente unos harapos Eh... Os meten a cada uno En una sólida celda Y... Mientras empezáis a Respirar Intentar asumir Lo que ha sucedido Y... Eroan Y Rae Empiezan a Lentamente recuperarse ¿Algo que queráis hablar? Mientras tanto Está el... Todos juntos Estáis los cuatro Y está... Te acabaron unas celdas, dicho Sí Está el señor Frito por ahí El señor Frito Ha estado a otras cosas Y os ha dejado con unos guardias Os están matando Os están matando A vosotros mismos ¿Cómo podéis estar Permitiendo esto? Os están engañando El que está Más cerca Golpea a la reja Con un hacha Eh... A dos manos Silencio mestiza Tengo permiso Para cortarte la lengua Y lo haré Sharia No podéis huir de la verdad Apenas Y vosotros sabéis Cuál es la verdad Diez minutos en esta celda Cuando todavía estáis Intentando Decidir qué hacer O pensar En las consecuencias De todo esto Una primera ampolla azul Empieza a surgir Ante Y ahí es donde lo vamos a dejar Para la semana que viene Sí, sí, sí Éxito completo Esto va a acabar fatal Por contexto Para la gente Del chat Sharia lleva Mucho tiempo Enfermo De una cosa Que cogió Cuando peleaba Contra un nigromante En Deco Laer Y esa enfermedad Solo se había Detenido Porque Sharia Llevaba el cinturón De Beriel Que entre otras cosas Te hace inmune A la enfermedad Ese Cinturón Le ha sido Retirado Y obviamente La enfermedad Inmediatamente Ha empezado a volver No voy a poder dormir Esto Esto no va bien Esto no va bien Barre Gu Barre Gu Ha salido Mejor de lo que yo esperaba Os puedo decir Que esperaba Que hay que muriera No daba un duro Porque sobreviviese No Fran Estás muteado Te oigo No No Estaba diciendo Que ha salido Ha salido Ha salido Sí No Yo tampoco Daba dos duros Por mi La verdad Y además No me he contenido He intentado mataros A pesar de que me dolía Y habéis sobrevido Está bien Está guay Perfecto Una maravilla Puturru de foie Hemos entrado Dentro de la fortaleza ¿No? Sí Ya casi lo tenéis Casi lo tenéis Casi lo tenéis Don y tú Casi casi lo tenéis Ya Hemos entrado Hemos salido Alguno de esos pavos Tiene que conocer a OVNIC ¿Por qué? Porque todos los goliates Se conocen entre sí Todos los goliates Se conocen Bueno Madre mía Porque lo digo yo Bueno chicos Esta sería tan cabreado Que me lo ha pegado a mí Rae está tranquila Sí Rae está chill Desde el principio de la sesión Ha estado muy guay A Rae no le han podido quitar La armadura del brazo No A Rae no le han Tampoco lo han intentado muy fuerte En cuanto han visto que no salía Lo han dejado ahí Oye ¿Y el látigo de De Erohan? Se lo han quitado Se lo han quitado Erohan se va a levantar con el mono Erohan se va a levantar con el mono Muy loca Cuando no tenías Si está consciente Ahora mismo está inconsciente todavía Si estuviera consciente Ya me lo han quitado Oh dios Sigo abriendo bolsitas de dados Cabrones Bueno También es interesante Explorar el fracaso No sé chicos Me gusta esto Estoy contento Habéis hecho una pelea Muy buena Habéis aguantado muy bien No daba un duro Por los recursos que teníais Aguantar tanto Pensaba que os rendíais De hecho tengo Tenía preparado lo que ocurre Los siguientes días En esa prisión Porque pensaba que No aguantabais Habéis aguantado Enhorabuena Pero la situación es la que es Muchas gracias a todo el mundo Que está en el chat Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por ver este episodio Tan guapo Y nos vemos La semana que viene Buenas noches Chao ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!